... Atención, información de último momento, está hablando Aníbal Fernández, flamante ministro de seguridad, lo escuchamos. Voy a tratar de conseguir, alguien sacó la foto de cuando vino a darme un abrazo, porque es un poquito efusivo y como parece una escánea, se parece que te está pisando un camión, pero yo lo quiero mucho. Somos compañeros de gabinete, ¿cómo es la relación con alguien con quien compartió aquellas internas de la provincia como Julián Domínguez? Con Julián hace como un mes, 40 días, yo ya había tomado la decisión hace mucho de en algún día me voy a cruzar y hay que dar por terminado esto, no se puede tener eternamente broncas que no se sabe bien ni cómo empezaron. ¿Sus primeros objetivos? Un día un compañero, y vi a decir quién es, Pichanelli de Mata me invitó a almorzar y yo sabía que iba. Cuando nos saludábamos y qué sé yo, Julián quiso explicarme, le digo, mirá Julián, yo no vine engañado acá, yo sé a qué vine y vos también sabés a qué viniste. ¿Qué vamos a andar inventando? Ya está, lo abracé, ¿cómo lo abracería? Dos veces lo abracé. Por eso digo, yo no abrazo al que no quiero. ¿Van a continuar en las zonas de Villa de Emergencia? Respecto de eso hubo una nota mal titulada en La Nación que decía el primer reto para Aníbal. La nota dice otra cosa, el título dice eso. La nota lo que dice es que en algún momento Sabina Federic se acordó con la ciudad una determinada situación. Y lo que Sabina acordó yo voy a respetar. El derecho hermano dice pacta sunt servanda, los pactos se hicieron para cumplirse. Si hizo un pacto, yo lo voy a respetar. Alberto, cambia el gabinete. Se juntó con él la semana pasada. Pero hablamos de política. Cuando salí les dije, ni me ofreció nada, ni le pedí nada, cosa que no mentí. Porque fue textual lo que les dije. Después vino el tema. Pero cambió la carta de Cristina, ¿qué fue lo que cambió en el presidente? No, el presidente es un hombre de Estado, sabe de qué se trata. Y a lo mejor esa situación que les vuelvo a decir, a ustedes arrastran la marca y se van a mirarla a un costado, yo miro todo el otro. ¿De qué están hablando? De los intereses de los argentinos. ¿Qué me importa? Aníbal, ¿qué es un gobierno? ¿La vicepresidenta? Un muy buen gobierno. ¿Qué es el avance del narcotráfico, Aníbal? ¿Cómo se combate el narcotráfico, el avance en el país? Se combate con dureza, sin ningún tipo de contemplaciones. Mire qué duro que habremos sido nosotros, cuando yo tenía a cargo las fuerzas federales, que quien yo tenía al frente del narcotráfico, Néstor Roncaglia, después el gobierno de otro color político lo puso como jefe de policía. Tan tontos no debemos haber sido, entonces elegimos el mejor para eso. ¿Usted tiene alguna visión? Aníbal, la vicepresidenta calificó de catástrofe el resultado electoral. La vicepresidenta calificó de catástrofe el resultado electoral. ¿Cómo revertir esa situación considerando que estamos a menos de 2 meses? No es un resultado electoral porque no competimos unos con otros. Lo que no fue es buena la performance nuestra. ¿Qué hay, que darlo por entendido porque las cosas salen bien? No, hay que mirarla. Es bueno o malo que no haya competencia dentro del frente de todos y que se haga... Ni bueno ni malo, porque la primaria no es otra cosa que el reemplazo de las internas. Las internas eran competir unos con otros. Pero y si había lista de unidad no se competía con nadie. Bueno, ahora como es obligatorio, no tenemos remedio entonces que mostrar los resultados que te dan de un lado y del otro. Nada más que eso. ¿Pero cree que no le dieron otra propuesta al electorado y que por eso perdieron también? No, porque no había competencia en nuestro grupo. En cambio en el otro había una competencia muy interesante entre Colorado y Marcos. Era importante la competencia. Eso hacía que los números se hicieran... ¿Se llevó la vuelta el resultado en noviembre? Estoy convencido. La palabra entonces de Aníbal Fernández. ¿Puede ser un segundo, Aníbal? Bueno, para ser educados, buenas tardes. Esto es Viviana con vos. Como las últimas jornadas, Viviana está con reposo medicado. No hay ninguna otra cuestión. Esperando que venga y le mandamos un beso. Bueno, empezamos de manera diferente porque sigue un poco el tornado de la semana pasada, el tsunami de la semana pasada. Lo que ustedes estaban viendo a la salida de la Casa de Gobierno es el oficio habitual que tiene Aníbal Fernández en los últimos tiempos de ser un hábil declarante, digamos. Le estaban preguntando cosas que le preguntaría a cualquier periodista, por cierto. Bueno, ¿cómo se sintió al lado de Julián Domínguez? Recordemos que Julián Domínguez enfrentó a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Le ganó Aníbal Fernández, fue como candidato. Y ahí se generaron muchos pensamientos y cuestiones vinculadas a la lucha por el narcotráfico. Inclusive circuló este fin de semana un spot que hacía Felipe Solá junto con Daniel Arroyo implicando que significaba, si ganaba Aníbal Fernández, que iba a haber miedo todas las noches. Digo esto porque es la objetividad histórica. Obviamente ahora va a cumplir un rol que tiene que ver con esto que ustedes acaban de ver y, por cierto, que hoy a las 16 horas, como estaba previsto, juraron los nuevos ministros. Vamos primero por la descripción. Después, después, vamos primero por la descripción, vamos a Casa de Gobierno y después, entonces, seguimos como correcto. Estamos en vivo en el lugar Cristian Balbo. Salió Aníbal Fernández, habló con los periodistas. Contanos qué está pasando ahora. Así es, Eduardo, colega, recién salió ya el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para formular declaraciones ante los periodistas. Es una metodología que ya ha utilizado como funcionario de otros gobiernos. El único que ha decidido acercarse para hacer uso de la palabra. Ahora, adelantándonos que la primera actividad oficial que va a tener es una reunión con Omar Perotti para ver la realidad en materia de inseguridad en la provincia de Santa Fe, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión del narcotráfico en Rosario. Ya el día sábado, y hoy volvió a mencionarlo, ratificó a los titulares de las cuatro fuerzas en su cargo. Básicamente lo que él da a entender es que se inicia ahora una nueva etapa. Va a tener reuniones justamente con los responsables de cada una de las fuerzas. No criticó la gestión de Sabina Frederick al frente del Ministerio de Seguridad. Dice que la decisión de asumir como ministro de Seguridad, cuando el presidente lo presentó, lo hizo en 3, 4 segundos, que no lo dudó en ningún momento. Y claro, ahora se inicia una nueva etapa hacia las elecciones del próximo 14 de noviembre. Y lo que adelantó Aníbal Fernández es que el peronismo en realidad no compitió en estas primarias, que no fue una elección legislativa, sino que fue básicamente una interna de los distintos partidos y que en ese sentido al peronismo no le habría ido tan mal. Continúa el presidente en la Casa Rosada, Eduardo, está el helicóptero todavía aquí. Varios ministros que han asumido ya se han retirado, lo vimos a Julián Domínguez, a Santiago Cafiero junto a Cecilia Todesca, que lo va a acompañar en lo que es su función en la Cancillería. Veíamos al ministro de Seguridad Buenalense, Sergio Berni, retirarse en helicóptero, el único que lo hizo por aire. Y muchos tucumanos, mucha gente que llegó de Tucumán, intendentes, funcionarios del gobierno provincial, que tomaron una fotografía, haciéndola ver aquí en la calinata de acceso al Salón de los Bustos. Y toda gente muy cercana a Juan Manzur, te diría que han predominado en lo que fue el acto de jura en el Museo del Bicinterario. Los tucumanos han acaparado lo que es la Casa de Gobierno en esta jornada de juros, sobre todo con la jura de Juan Manzur como jefe de gabinete. Bien, Cristian, buen trabajo allí. Enseguida regresamos, sigue la tarea de A24 en el lugar, porque es importante todo lo que ocurra en Casa Rosada. Decía, la llegada de Aníbal Fernández, digo, muestra, en los primeros minutos saliendo a hablar con los periodistas, hacia dónde va la gestión en su ministerio. Totalmente. Es decir, Sabina Frederick no hablaba de esta manera con la prensa, en los primeros minutos ya Aníbal convocó a los medios, y habló de lo que significa una tarea al frente de un ministerio. Se estaba buscando habilidad en la declaración. Bueno, ya está Aníbal Fernández declarando. Edu, ¿viene Aníbal como ministro de Seguridad o viene como fronting del gobierno? Esta habilidad que describía... Como las dos cosas. Claro, como las dos cosas. Pero me parece que va a ser más fronting. Así ordenamos bien el tema, porque si no, con esto... Primero saludamos a Julio Bárbaro, que está con nosotros, y con el cual vamos a analizar todo lo que ocurrió el fin de semana y los juramentos de hoy, vos conocés a muchos de ellos, ¿no es cierto? A casi todos. Bien. No habrás más juicio, por favor. Edu, vamos primero entonces a un raconto con los fragmentos del presidente de la Nación antes del juramento. Bien. A ver. Con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos, ¿qué habrá sido lo que hicimos mal? Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. A todos los ministros salientes, quiero darles mis gracias honestamente. Bueno, no sé cómo se sentirán ex ministros como Felipe Solá, no sé si aceptará esta despedida del presidente de la Nación. Lo que quiero aclarar es que la frase que toma el presidente de la Nación para contrarrestar o confrontar, sin nombrarlo, a Mauricio Macri, se enojan con la gente, se estaba refiriendo a él, naturalmente. Es una expresión, él dice, se asumió como presidente del Partido Justicialista y extrajo un viejo discurso de Antonio Cafiero, de un partido movilizado en la época de Menem. No es nada natural. Convengamos, para terminar, durante todo este tiempo que manejó el kirchnerismo, no hubo nunca la posibilidad de un debate político en el Partido Justicialista. ¿Qué querías decir vos? Digo lo siguiente, Carlos. ¿Arranca bien, Alberto, cuando dice, nos enojamos con nosotros, cuando perdemos, nosotros nos enojamos con nosotros mismos? Ahí parece como que va a entrar en razón. Algunos párrafos después, muerde la banquina y dice textualmente, habla de dar respuesta a una parte del electorado que la pandemia lo ha afectado y el crecimiento no ha llegado a ellos con la velocidad que uno quisiera. Tres cosas quiero descomponer. Dar respuesta a una parte del electorado, está hablando del 70% de la población, porque lo votó, digo, no es una parte, sino... Habla del electorado posible que puede llegar a cambiar su voto, yo entiendo así. Bueno, dice, el 70% del electorado que está herido, digamos que nos votó en contra, es el 70%, digo, no le está hablando una partecita, le está hablando la mayor parte, larguísima del electorado. Después dice que la pandemia lo ha afectado. Entonces él no tiene la culpa de nada. La pandemia tiene la culpa del enojo de esa gente que le votó en contra. El tipo ya se abrió. Y el crecimiento no ha llegado a ellos con la velocidad que uno quisiera. Es decir, él no tiene la culpa de nada, la culpa en todo caso la tiene, el crecimiento que no es lo suficientemente rápido. Además, el hombre cree que la gente está percibiendo, que el país está creciendo. Digo, parece que arranca bien y después va hacia la negación. Ahora, si le preguntamos a Cristina, seguramente va a decir que la culpa, como lo hizo con esa carta que se expidió el día viernes, prácticamente le echó la culpa al presidente. Y el presidente de la pandemia. Exacto. Nunca Cristina. Ahora, lo que a mí me dicen, desde algunos personajes en el seno íntimo del gobierno, es que... ¿De cuál sector del gobierno? Porque me parece que hay dos... No puedo revelarte la fuente. No, 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 no. Me dicen que Santiago Cafiero estaba muy cabizbajo, no lo vive con mucha alegría la nueva función que le asignaron. No se lo notó así, hoy no se lo notó así. Bueno, lo que me dicen... Entraba con Mansur, hizo la B... Lo que me dicen es que no está muy contento y sí nosotros habíamos anticipado que Martín Insaurraldi iba a cumplir un cargo, que en definitiva lo designaron como jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires y Mansur y Aníbal Fernández eran dos nombres que nosotros habíamos mencionado en esta mesa también. Vamos obviamente a desarrollar las intimidades de todo esto porque hay mucho material, ya lo presenté a Julio Bárbaro, después vamos a ver más tarde el aspecto económico porque se está hablando de un plan de emergencia por 60 días, supongo. ¿Algo más que tengas como información del juramento, de la asunción? Sí, más allá, digo, esto es un puntapié que va a dar lugar a las medidas que a partir de mañana se empezarán a anunciar. Sí, medidas que no van a girar por otro lugar que no sea el previsible, lo que ya conocíamos antes de las PASO, te diría. Salario mínimo vital y móvil, mañana se reúnen para modificarlo, tendrá una suba del 10%, bueno, es una especulación, pero va por ahí, tema ganancias, para favorecer a una parte del electorado que puede llegar a convertir su voto si es que el piso pasa de 150 a 180, digo, y alguna cosa más, el IFE, por ejemplo, bueno, no, no, pero lo del IFE, ahí está, lo del IFE es algo fundamental, ¿por qué? Porque aquí gana la pata cristinista, si se quiere, que es lo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo porque se interrumpió en agosto del año pasado y nunca más llegó ese ingreso familiar de emergencia que para mucha gente significaba la diferencia entre poder seguir viviendo al mismo nivel y no. Es interesante porque tanto las elecciones como los cambios del gabinete parecen ser dos ejercicios de catarsis enorme, yo lo describí la semana pasada en las elecciones, la catarsis de la opinión pública, en los cambios de gabinete la catarsis interna del conflicto del frente de todos, ninguna de las dos catarsis te soluciona los problemas reales. La pregunta es si estas medidas que vos estás describiendo, Eduardo, van a poder realmente hacerse antir a la opinión pública que está mejor que alguien. Pero hay un dato fundamental, hay un dato fundamental. Esto, así como está planteado, es para reforzar el voto propio, no para captar votos de afuera. Bueno, no, no, hoy se ilusionan en casa de gobierno, con unos números que llegaron, que dan cuenta que uno de cada cuatro, es decir, el 25% de los que no votó al frente de todos, podría llegar a darle, digamos, su confianza en noviembre. El tema es que uno de cada cuatro quizás no vota a quien votó en las PASO, pero no todos van a ir al frente. Claro. ¿Se entiende? Es decir, voto de Manes, voto de López Murphy, pero no necesariamente van a votar oficialismo. Julio, vamos a hacer, queda feo, porque prácticamente parece la autopsia del gabinete que se fue, y una disección, vamos a decir, quirúrgica, primero global del gabinete. Que es mejor, ¿no? Sí. Que es mejor. Primero una global. A título de forense de la política. Y un poco de humor hace falta. ¿Eh? De memorioso. Acá hay una cuestión que es clara. Siempre compra, todos los gobiernos, compran una encuesta que les da bien y los consuela un rato. Punto. Claro. Hasta estos llegaron a bailar con la encuesta de Bachmann, ¿te acordás? Uh, con esa hicieron fiesta. Bachmann le hizo un boca de burla, que era de la casa de él. ¿No? Un carnaval carioca. Y ahora plantean esto de nuevo, que hay un... Es decir, la Argentina, la sociedad, no encuentra destino en la política, en el gobierno y en la oposición. Y el gobierno choca contra los votos como había chocado Macri. Macri había recuperado algo, ¿no? De la paso a la nacional. A la aceleración, sí. No había torcido el rumbo. No. Y yo creo que este gabinete no está pensado para recuperar votos, sino para resolver la interna del poder. La reducción fue bastante con Macri, te diría. Muy grande. Paso a caso, ocho puntos de diferencia, bueno, es para tener en cuenta. Pero termina la idea porque estabas por desayunar. Este gabinete está para resolver la interna del gobierno, no para seducir ningún voto de afuera. Cuando vos mirás las imágenes, sin que uno las cuestione, frente a la sociedad, no son la seducción de los votantes. ¿Aníbal Fernández trae votos? El señor... Yo digo, cada uno construye la imagen de sí mismo que quiere. Aníbal Fernández ya perdió la provincia de Buenos Aires. Ya asustó a todo el electorado y permitió, o por lo menos generó el contexto necesario para que María Eugenia Vidal ganara la provincia de Buenos Aires. Ya tuvo su historia. Entonces, insisto, cada uno de nosotros construye la imagen de sí mismo que quiere y puede. Ahora, Julio, vos no tenés la sensación que este gabinete viene para poner orden al gobierno que lo tenía muy desordenado Alberto Fernández, pero además para asegurarse la gobernabilidad en los próximos dos años. Va un poco más allá del 15 de noviembre. Ahí sí tienen razón. Porque Mansur es un tipo que nada que ver con Cafielito. Una cosa que es trágica, usar la Cancillería como banco de suplente, no se le ocurrió a nadie en la humanidad. A nadie. Es una locura. Me contaba Roberto Azareto, un conservador de la Academia Argentina de Historia, que Perón tuvo Altuco Paz y Pólito Jesús Paz, que era un lujo. Y era un hombre que venía del conservadurismo, pero un lujo. Y después era Muglia. Perón decía que la verdadera política era la exterior. Siempre. Lo tuvimos a Macri que los dos que puso, uno era... Uno quería hacer otra cosa. Una mujer que quería un cargo que no iba a lograr. Y un señor que era de protocolo. No, bueno, pero Malcorra era una mujer muy reconocida en lo internacional. Sí, por ello. Sí, pero en la democracia internacional. Y es otra cosa. Y además, en eso no es cierto, te lo aclaro. Bueno, pero después consiguió el famoso puesto que ella estaba esperando. Nos lo hizo presentando el currículum. Jorge, dejalo ahí. Pero no, ese reconocimiento es un invento nuestro. No es la realidad. Cuando el canciller nuestro iba allá, ella lo guiaba para ver al secretario. Pero no era un prestigio, un lugar prestigioso. Sigamos a hoy. Perdón, para no abrir tantas ventanitas. Digo, el gabinete que fue presentado hoy, Julio, ¿qué tiene de positivo? ¿Qué le ves de positivo? Tiene positivo que es mucho más ejecutivo que el anterior. O sea, hay gente que sabe de lo que se trata. En eso, te guste o no, Mansur es un hombre de poder y es Julián un hombre de poder y Domínguez lo es. Hay tres o cuatro que saben de qué se trata. El primer... A ver, ¿está pintado de colores de consenso entre Cristina y Alberto o no? ¿O es un gabinete que viene más de un lado que del otro? Está pintado de un gris de necesidad que va más allá del consenso. ¿No es Cristina el gabinete? No. El gabinete es un Alberto que la excusa que da Aníbal de que perdimos porque ellos tenían interna y nosotros no, es una maravilla. No, es una maravilla. Fantástico. Es fantástica. Mi padre, desde su experiencia, me decía, siempre lo mismo, me decía, mira, flaco, los gobiernos siempre tienen el mismo camino. Arrancan con los amigos, en el medio vienen los profesionales, cuando se arma el quilombo, y después terminan los amigos, cuando viene la desgracia, digamos, los únicos que los acompañan. ¿Es esta la etapa de los profesionales? Yo creo que es la etapa de doble decadencia. El generismo está agonizante y la política argentina, la pobreza argentina, te lleva a preguntarte si los que no votaron, el que gana 40 o 50 mil pesos, el marginado por la democracia, ¿se siente atraído al voto? La democracia que margina, ¿convoca a la elección? ¿La elección del votante de 40 mil pesos le va a cambiar el destino? No. Se van cayendo los votantes, ya no. Vos hablás justamente de la parte económica, y si hay un motivo por el cual... Ah, bueno, ahí está, Aníbal Fernández, a ver. El ministro de Seguridad, a ver si está, dale, vamos, te aguantamos. Empiezan sus funciones, ¿no? Claro, vamos a ver la cucaracha para Aníbal. Tráeme la cucaracha. A ver. Marcelo Padovani, adelante. Sí, acá estamos. Acá estamos con el flamante ministro Aníbal Fernández que está llegando al Ministerio de Seguridad. Bueno, Aníbal, la primera sensación después de la jura, ¿qué nos puede contar? La primera sensación es que uno tiene ganas de hacer cosas, y que tengo todas las pilas puestas, y que nos venimos a trabajar dos minutos después de haber asumido. Acá estamos tratando de hacer lo propio, así que bueno, contento por ello. La reunión que va a tener ahora en minutos con Perotti, cuéntenos un poquito qué va a hacer. Dejémoslo al gobernador, que cuente él. La reunión con la ex ministra de Seguridad, ¿cómo fue? Muy buena, muy buena. Tengo una excelente relación con Sabina y con Cecilia Rodríguez. Hablamos de todos los temas sobresalientes que ellos entendían. Me pareció muy atinado lo dicho. Les cuento algo que seguramente me van a preguntar. Salió, creo que en La Nación. La nota es buena, el título dice, el primer reto de Aníbal. Dice que en algún momento hubo un acuerdo entre Sabina y las autoridades de la ciudad respecto de cómo ordenar el tema de la gendarmería, no sé si en la 1.11.14. Yo lo que digo es que los pactos se van a cumplir. Si hay pactos preexistentes, los voy a respetar como el que más. Para eso voy a consultar la Sabina conforme me lo diga. En cuanto a nombres, ¿Aníbal va a mantener también los equipos? No, no, yo vengo con mi equipo. Con mi equipo. Ya lo estaremos armando el día de mañana para después contarles con un poquitito más... Sí, mi segunda es una mujer. Es una economista que se llama Mercedes Lagio Yosa. Hoy en día está trabajando en la Secretaría de Industria. Ministro, usted integró varios gabinetes. ¿Cómo nota hoy el clima en el conjunto de ministros? Fresco. Nada, el tema bien. Está bien, está bien. Los nuevos integrantes son todos amigos, los conozco desde hace muchos años y muchos de los que están en funciones también. Hay muy buen ánimo y muchas ganas y yo repito, tengo mucha pila para hacer cosas. Recién a Níbal usted dijo que si no quiere no abraza usted. ¿Algo así dijo? ¿A quién no abraza del gobierno? Mirá cómo te cagué, a todos los abracé. Si no quiero no te abrazo, no creo en esa fallutería. Si abracás a uno es porque, bueno, si hay algo que te lleve a esa situación y lo hago con vocación, con muchas ganas. ¿Cómo sigue la agenda esta semana? ¿Se va a reunir con Berni, con D'Alessandro? La mañana nos reunimos con las fuerzas, seguramente el miércoles estaremos reuniéndonos con Berni, con D'Alessandro, hay muchas cosas por charlar, claro que sí. Ahora le vamos a preguntar al gobernador, Aníbal, pero entiendo que una de las primeras ya como ministro, una de las primeras reuniones es con el gobernador santafesino, entiendo que particularmente la situación en esa provincia le preocupa de manera urgente. Sí, claro, todo tiene importancia, por eso las fuerzas mañana por el diagnóstico y el miércoles los responsables de la provincia y de la ciudad para tratar de hacer cosas en común, ojalá podamos integrarnos en una discusión común, yo apelo mucho a eso de trabajar para que el área metropolitana se comporte más o menos de la misma manera y tengo buena relación con Sergio, es un amigo de hace muchos años, y con D'Alessandro, que no nos conocemos desde hace mucho, pero tenemos una muy buena onda y yo confío en que vamos a poder hacer las cosas bien. La señora metropolitana, ministro, ¿habló en algún momento usted de modificar un poco las tareas de policía federal, menos policías en la calle y más investigación? ¿Va ahí por ese lado? La policía federal debe dedicarse a eso, porque hoy no tiene más comisarías, al no tener comisarías tiene que trabajar con lo que tiene, y si lo que tiene es personal especializado, ¿por qué no hacerlo? Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, gracias. Aníbal, Aníbal. ¿Cómo determinar su objetivo en la cartera? ¿Algún cambio específico? Hacer un trabajo muy positivo que le sirva a la sociedad. Aníbal, Aníbal, Aníbal. Ah, bueno, ahí lo quería cruzar, Carlos, pero bueno. Está bien, está bien, ya no faltará oportunidad. Carlitos, escuchame. No, perdóname, te equivocaste en la etapa, ¿eh? ¿Me equivocé en la etapa? Sí, dijo de los amigos, está todavía en la de los amigos. No, perdón, lo que dijo Julio, que decía... Vos dijiste que tenía los amigos profesionales y Julio dijo... Igual no es menor, ¿eh? Vengo con mi equipo, todo bien consagrado. Vengo con mi equipo, pero la verdad, en un día, ya hablo en la previa antes de asumir y ya hablo con D'Alessandro y con Bernie. Tengo entendido que en las próximas horas se reúne con Bernie. Y ya se puso de punta con el diario La Nación, es una maravilla. Habló, habló de ratificar a las cúpulas y además, además dice algo que tiene que ver con ejecutar las políticas. Dice, hay que trabajar en inteligencia criminal, lo dijo en otras palabras. Esto no se resuelve con más presencia en las calles. Digo, hay que trabajar para determinar cuáles son las zonas calientes. No dijo nada concreto, Edu. Yo digo lo siguiente, perdón, Juan. Sí. No hay gol de Maradona sin Burruchaga arrastrándole la marca. Totalmente. Bueno, este es el Burruchaga de este gobierno, va a tratar de arrastrarle la marca, va a tratar de armar la agenda y arrastrar sobre él el nivel de conflicto todos los días. Esto es una actitud protectiva. Dale, Juan. Cristina necesitaba a una persona de extrema confianza, con carácter, con experiencia política y ese era Aníbal Fernández que vino a cumplir un rol de, llevándolo a términos futbolísticos para cumplir varios puestos. Uno de ellos es declarar ante la prensa permanentemente. Y Sabina Frédéric se tendría que haber entrevistado con el gobernador de la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo por la situación que vive con el narcotráfico. Lo primero que hace es lo que se tendría que haber hecho mucho tiempo. Bueno, Julio, tu comentario al respecto de esta segunda ronda del hábil declarante. Yo creo que el tema central es que no asumen la crisis de la sociedad. Cuando vos tomás, desde los últimos, digo, 45 años, todos asumimos que llevamos 45 decadencias. Quiere decir que lo que hace 6 años era viable, hoy, para cualquiera de nosotros, por la decadencia se confirmó o se consolidó como imposible. La bronca de la sociedad por la inflación y los salarios es absoluta. La desesperanza, el taxista que me trae, que me dice no hay salida. Carlos, a ustedes, ¿cuánta gente por día les dice no hay salida? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. ¿Esta dirigencia, este gabinete, viene a devolverte la esperanza? No. Julio, no se tocó una sola ficha del gabinete económico. Y según cuenta Giacobbe, que lo viene diciendo hace mucho, digo, la gente iba a votar con el bolsillo. De hecho, creo que 5 de cada 10 votaron con el tema económico. Entonces, no se movió una sola ficha. A mí me dicen que si no es antes del 14, después de las PASO, se vienen los retoques en economía. Producción, Ministerio de Guzmán, áreas que son recontra sensibles y que tienen que ver con el resultado de las PASO. Parece ser que ahí hay una obsesión respecto de la deuda y muy lejano del tiempo viene el orden de los problemas reales del bolsillo de las PASO. Ahora hay proyectos. Alberto, el albertismo es un proyecto de país. Ustedes lo sienten como un modelo, como un rumbo. Yo creo que no saben dónde van. No, no, yo creo que es retórica pura. Y en este caso del oficialismo y de la oposición. La simplificación y la pereza intelectual están en repetir hay dos modelos que se enfrentan, que nadie los describe. Hay dos odios, pero no dos proyectos. Me gusta. Me gusta eso. Si sacás el odio no queda nada. Lo que quedó claro es que este gabinete no viene para captar votos. ¿No? Me parece que viene a tapar agujeros de acá al 15 y después del 15 veremos. Y viene a cambiarle el PH a la discusión. El gobierno estaba tirado en el piso. ¿Y a qué viene? ¿Para qué viene? Perdóname. ¿Para qué viene? Yo creo que viene a solucionar una interna que no podían resolver hasta el día viernes. Los mercados necesitaban saber quién mandaba, si era Cristina o era Alberto. Y hoy ya sabemos quién manda, claramente. Sabemos que es Cristina. Pero entonces los mercados se van a ir, van a empeorar, digamos. No, los mercados necesitaban una respuesta. Los mercados se van a mantener estables hasta el 15 de noviembre. Después del 15 de noviembre veremos y mucho tendrá que ver el acuerdo al que arribe Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Gustavo Lázaro iba a estar hoy acá. Lo reitero porque le vamos a hacer todas estas preguntas de la vida cotidiana, de la canasta básica, de los alimentos y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional también. Sí, de señales que necesitan el sector de las pymes, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ya está Sergio Doval. Dale. Ya está Sergio Doval con nosotros. Te saludamos con todo el equipo de Viviana. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien. Ustedes, gracias por la invitación. Muy bien. Digo, ¿está logrado el primer paso que busca Alberto Fernández en la gestión con la designación de este gabinete? ¿Qué sentís? La verdad es que es muy difícil. Primera instancia, pensar en qué es lo que va a significar esto para la gente. Todavía no tengo números, pero claramente, digo, del último estudio post-paso que tengo, no sé qué números tiene Jorge. La verdad es que lo único que uno está viendo es que la gente cada vez está más lejos de la política y viceversa. A mí me parece que estas soluciones son para un marco muy chiquito de la sociedad que mire y se sobreinforma, pero no significa que son soluciones reales. Lo que para mí queda en claro, digo, hay un detalle que para mí no es menor en relación a cómo ya la vicepresidenta se está parando respecto a algunas construcciones semánticas, creo que esa discusión que da en la carta mencionando a Biondi, también habla un poco del entuerto y la debilidad en la cual se encuentra. Recordemos en el 2013, cuando pierde la elección con Massa, ella en el acto post, habla de que le traigan a los actores titulares, diciendo que Massa era uno de reparto, una persona que era liderada por los grupos económicos, y ahora en esta carta se le empieza a hablar a un vocero presidencial. Digo, hay un tema que va cambiando ese tono y que demuestra cómo, yo creo que la propia dinámica del gobierno la superó a la propia vicepresidenta y se metió en un barro que no le corresponde. Déjame marcar algo, porque decís que la gente está lejos de la política, ¿quiere decir que estos cambios a la gente, a la comunidad en general, le pasan a 100 kilómetros? ¿Nos interesa quizá el microclima? Yo creo que es microclima, creo que hay un 25%, creo no, hay un 25% de la población sobreinformada que ve medios, que analiza esto, pero en los últimos estudios lo vemos primero que 50% de la gente es 40, depende del lugar, se informan redes. Dentro de esa lógica hay casi 5 de cada 10 que en muchos lugares no seguirían a ningún político ni se informarían. Entonces vos empezás a ver gente que, ¿de dónde se pueden informar? Hay gente que iba en la provincia de Buenos Aires y se quejaba porque no había boletas de mi ley, he escuchado gente que en la capital decía que no había boletas de Santilli, la gente en una mayoría importante no está tan enterada de qué está votando, entonces digo, lo que estamos viviendo es, la política piensa que es importante y creo que lo que debería darse cuenta es que cada vez es menos importante y hay un sector, que eso lo hemos hablado bastante, que cada vez más dice, sigan por ese camino, yo voy a laburar todos los días, voy a hacer la mía, voy a trabajar y ustedes sigan por ahí, un día me los voy a encontrar, pero hoy ya no les doy, no les doy boletas. Sergio, vamos a poner una placa en el aire con un índice que indicábamos recién de cómo sería el comportamiento de ciertos grupos, ¿ahí la podés leer? Ayer, justamente es un relevamiento que hizo Sergio, uno de cada cuatro cambiaría su voto en noviembre, a ver, ¿qué recogiste de esta muestra que es muy importante? Cerca de 4.000 personas, ¿no? Entre el 13 y el 15 de septiembre. Sí, exactamente, digo, ahí es donde nosotros encontramos, tengamos en cuenta algunos datos duros, ¿no? Hay algunas personas que van a tener que cambiar su voto porque claramente es no pueden votar a quienes se eligieron. No entraron, no entraron. Sí, claro, eso casi es el 8%, ¿no? Digo, pero hay otras personas que van a tener que ir a su voto. Bien, bien. Es el 8, digo, Jorge me puede corregir. Sí, claro, no, es que me interesa hacer la suma entre esto y lo que vamos a seguir con las abstenciones, no concurrencia, etcétera, etcétera, por eso. Es que si vos tenés ahí, ahí justamente, Carlos, tenés un número enorme de gente que va a dar otra opinión. ¿Qué significa? 8 de aquellos que no concurrieron, 7 en blanco, estás en 15, 10 que pueden llegar a votar que no fueron, digo, subiendo la participación, 10 puntos, estás ya en 25. Y eso después, los partidos propios, digo, por ejemplo, los votantes de Facundo Manes, van a votar a Santilli en su mayoría, los votantes de Esper, que buscan una opción quizás para dar una señora de gobierno, que no van a votar. Entonces, ahí empieza una preconfiguración que son casi 30 puntos que se barajan de nuevo. Es cierto que los caballos ganadores tienen más atracción, ¿no? Digo, pero también tenés que pensar que solo 4 de cada 10 personas está contenta con el resultado de la elección. ¿Qué número te da eso? Cercano a los puntos por el cambio, todos los demás son los que perdieron. Sergio, pero perdoname. Sergio, disculpame. ¿Este gabinete nuevo le suma votos al oficialismo para noviembre o le resta? Yo creo que un gabinete no le suma votos a nadie. Digo, no es... La realidad te suma votos. Los cambios en el día a día te suman votos. No creo que nadie vaya ahora a decir que no lo votó frente a todos, diga, mira y diga, ah, está Juan Manzur, está Níbal Fernández, ahora sí los votos. ¿Y para qué lo hicieron, Sergio? Sergio, ¿para qué lo hicieron entonces? Yo creo que tiene un claro elemento de renovación. Es cierto, y esto lo hacemos todos, digo, cuando se renuevan algunas frases, es como el cambio de un equipo que se le pone otro equipo a otro director técnico. Hay una renovación, eso es cierto, funcionan las dinámicas de equipo, lo que pasa es que hay una cosa que el gobierno está transparentando, me parece que demasiado que es, están haciendo cosas para ganar la elección. Y lo dicen, y lo dice ahí la vicepresidenta en la carta, creo que se cayó un telón muy importante para mantener. El gobierno está para dar una mejor calidad de vida a la gente, me parece, y creo que lo saben, pero están planteando demasiado abiertamente que están haciendo cambios para ganar la elección. Que el corazón... Claro, se está develando, perdón, Sergio, se está develando que el corazón del Frente de Todos es el frente para la victoria, cuyo objetivo es la victoria en sí misma. Lo que yo te pregunto es lo siguiente, antes de las elecciones sosteníamos que el voto kirchnerista es el voto más duro y que iban a asistir a la urna, fuera una elección, dos elecciones, tres elecciones, cinco, llueva, truene, con pandemia, sin pandemia o con abducciones extraterrestres. De modo tal que podríamos presuponer que todos los votantes del kirchnerismo ya se movilizaron a ir. Y entonces, digamos, despejando esa idea, que todo aquel electorado que no fue a votar o que votó opciones que no rompieron el piso, tiene una tendencia más opositora que oficialista. ¿Coincidís con esa idea o no? Coincido, creo que hay una parte, creo que lo que no fue del Frente de Todos, creo que tuvo una parte de abstención del Frente de Todos, porque estaban muy desencantados. No es la que particularmente está históricamente como los desencantados de la política. Ahora, creo que nada de lo que está pasando va a ser que ellos vayan al Frente de Todos, todos los que no lo votaron, por lo cual, a grandes rasgos estoy de acuerdo. Todavía no tengo números finitos de PBA, pero digo, a grandes rasgos estoy de acuerdo con eso. Y no sería extraño, Sergio, porque también fue el comportamiento de todas las elecciones anteriores. Digo, en el 15, Scioli creció 400 mil votos entre la Paz y la General y Macri creció un millón y medio, digamos. Y eso sucedió en el 17, sucedió en el 13, no sería extraño si lo vemos. Julio, has escuchado a los expertos en números cuantitativos, las hipótesis que manejan, vos desde la perspectiva política, ¿qué decís? Yo veo que el oficialismo ha perdido el voto de los humildes. ¿Cómo? El voto de los más, digamos, si hay algo que el peronismo mantuvo en su historia, fue el voto de los trabajadores y los humildes. Para mí, el oficialismo se preocupó mucho por las minorías. Y esa preocupación por las minorías lo terminó llevando a una pérdida del afecto de las mayorías. Es lógico porque la pobreza ya no es una minoría, es una mayoría. Claro, es una mayoría. No, bueno, pero vos te referís a las minorías, digamos, segmentadas. Cuando la gente tenía hambre, vos dijiste todes. Y eso, en alguna medida, era decir, lo tuyo no me interesa. Mi preocupación es clase media universitaria, no trabajadora. La dejaron de lado ya para este desafío, ¿no? Para este desafío. Es decir, el inclusivo, la agenda judicial y otros tantos temas que fueron, no sé si piantagotos, pero le hicieron ver a la gente que no tenían coincidencia entre una gente y la otra. Y la estatización de Vicentín y la suelta de presos. El suelta es una tira enorme. Es el mal diagnóstico de toda la pandemia. Un mal administración de la cuarentena. ¿Quién te votó a vos? ¿A quién crees que va a votar? ¿Y vos a quién vas a votar? Hombre, los pocos que me votaron quedan acá. No, bueno, bueno, pero nada es poco. Digo, un 8% en total, digo, todo suma. Yo en esto creo que la próxima elección, todos los votos perdidos son mayoritariamente opositores. No hay, el oficialismo, como dice Jorge, está muy cerrado. Es una secta. Esta política actual es absurda porque en lugar de ir a buscar el voto ajeno, intentan consolidar y confirmar el propio. Y ese es... No me dijiste a quién votaría el 0,4%, por cierto. La oposición, la oposición. No va a haber voto. La posición es grande. Sergio, ¿qué pensás? No, no, no. Ahí me gustaría, digo, en términos de lo que Julio decía y aportándolo a Jorge, digo, si hacemos mirada para atrás, Cristina había sacado 34 puntos aproximadamente en 2017, después creció 4 puntos. Si pensamos, en un escenario distinto y donde era una muy buena Cristina, en silencio, daba entrevistas quirúrgicas, la verdad, era otra cosa. Entonces, si pensamos que, y ahí abono a la batería de Jorge y de Julio, digo, pensamos que puede crecer esos 4 puntos, lo cual sería barro, me parece que de 14, 15 opciones que había, hoy vamos a ir a 5. Claro. El voto va a estar mucho más concentrado. Entonces, y casi todo dentro de ese mundo, coincido que es mucho más probable que vaya al opositor, definitivamente. Que tienda la polarización y que vaya al opositor. Con lo cual, podemos presuponer, yo también voy a dar datos cuando los tenga, Sergio. Quiero aclarar esto, estoy hablando desde la intuición, voy a empezar a medir la semana. Estamos iguales medio andando a ciegas, ¿no? Por instrumentos todavía, sí, claro. Sí, bueno, pero tenemos de backup los datos anteriores a la elección, digamos, ¿no? Pero por lo menos no tienen boca de urna ustedes. No, no tenemos boca de urna. Casi no tenemos boca, digamos. Y las urnas están donde tienen que estar, así que no tenemos ninguna de las dos cosas. No las tenemos, las urnas no las tenemos. Las urnas no las tenemos nosotros. Es mucho más probable que suceda un cachetazo más severo para el oficialismo que un... Un recorte de puntos. Un recorte de la diferencia. Ahora, Eduardo hacía un análisis que es muy cierto, Sergio. Decía, bueno, en la agenda estaba como prioridad, una de las prioridades, o la prioridad era la reforma judicial. Sin tener mayoría en el Congreso, tienen que salir a negociar con la oposición, que sabemos que la oposición no se va a sentar a negociar, ni va a consensuar con el oficialismo, porque además no les conviene. Ahora, ¿cómo trazarían o cómo pueden introducir la reforma judicial? Es imposible. Aunque quieran, no pueden. Este gabinete es para gobernar en minoría. Está pensado para gobernar en la derrota. O sea, fue una designación inteligente. Sí, claro. Es para ordenar... Asumiendo el resultado electoral que viene, que va a ser igual o peor. O sea, tiene fecha de vencimiento este gabinete, vos decís. O no. Tiene fecha de vencimiento en la mayoría del gobierno. La próxima, no se sabe todavía. Ahí se van a abrir varios senderos. Exacto. La bifurcación de los senderos. Perdón, Carlos. El oficialismo presumía que iba a haber una transición de dos meses hasta el 15 de noviembre. Ahora, es la transición de dos años. Claro. Esa es la única realidad. No impusieron un nuevo gabinete para sumar votos. Impusieron un nuevo gabinete para asegurarse nuevamente la gobernabilidad, nada más que eso. ¿Y cómo se hace para gobernar, Julio, en esas condiciones que está describiendo Juan? En minoría, después de las elecciones, tiene que haber negociación. La negociación tiene que ser la clave de la salida de la Argentina. Pero antes se sentaron la semana pasada y dicen que no van a negociar. No, no van a negociar ahora. Perdón, nadie dice que va a negociar en medio de las elecciones. Las elecciones son parte de la guerra. Termina la elección y sobre eso negociás. ¿A la oposición le conviene sentarse a negociar con la oposición? La Argentina no tiene gobierno de oposición. Es un transatlántico que se hunde. Estamos discutiendo de qué color pintamos la parte de arriba. Yo creo, si puedo aportar, me parece que a la oposición le funcionó muy bien, y digo, gracias Rodríguez Larreta, aunque en un momento se desperfiló. Pero cuando ahí Jorge señala un par de hitos importantes en cómo el gobierno se va desconfigurando. Digo, recordemos el principio de la pandemia, donde había acuerdos, donde había una centralidad sobre la figura de Alberto, pero compartida, el consenso hacia adelante. Y ahí aparece Vicentín, aparece la reforma judicial, aparecen los presos y todo se fue desperfilado. Creo que la oposición es muy inteligente hoy. No salía a combatir, porque para la gente, dos políticos que se pelean hoy, es que están peleando la de ellos, la de la gente. Y también es un beneficio para... Sergio, permítanos, permítanos Sergio. Sergio, quédate ahí. A uno de los móviles, urgente, habla Perotti, Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Tiene a su vez un desarrollo de juicios importantes a bandas de narcotráfico. Y necesitamos para ello que se entienda que estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia. Porque además se ha instaurado un sicariato, con lo cual son características muy diferentes a la seguridad que requieren otros lugares. Y para lo cual la presencia de fuerzas federales tiene que ayudarnos transitoriamente, mientras podemos mejorar y fortalecer con más uniformados nuestra propia institución. En segundo lugar, garantizar la seguridad y la protección de todos quienes llevan adelante todas las acciones del desarrollo de un juicio. Los trabajadores, los fiscales, los jueces, tienen que tener la garantía de estar protegidos para cumplir plenamente su cometido. ¿Cómo puede ser que se termine con el narcotráfico, gobernador? Que nadie pueda terminar con el narcotráfico. Perdón, esa pregunta hagámosla en el mundo. Si hay países con potencial muy superior al nuestro y no pueden, nosotros de la noche a la mañana nos vamos a hacer maravillas. Lo que sí no podemos permitir es impunidad. Lo que no podemos permitir es que en nuestra propia institución haya habido jefes que se hayan apartado de su servicio y hayan colaborado con el narcotráfico. Lo que no podemos permitir es que a la par de mientras desarrollamos estas tareas, la protección tiene que ser fundamental para que no haya impunidad desde el punto de vista de que puedan juzgar y condenar a quienes tengan que condenar con total tranquilidad. Y la otra es el acompañamiento que necesitamos para que desde los penales nacionales no exista la libertad como para que puedan estar generándose desde adentro de las mismas cárceles delitos en el territorio. Esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que entender, porque esto que pasa en el territorio de la Argentina, en Rosario puntualmente, en algún menor caso en Santa Fe, lo tenemos que enfrentar con el acompañamiento de fuerzas federales. ¿Cómo se coordina con el esfuerzo federal la seguridad en la provincia? Bueno, hoy tenemos prefectura, tenemos gendarmería, tenemos policía federal. Creo que un comando unificado fuerte del mismo Ministerio de Seguridad tiene que garantizar una operatividad que le dé a cada uno de los vecinos también el acompañamiento necesario y eso es más uniformado. Para que ustedes tengan en cuenta algo, nosotros nos estamos recomponiendo la institución policial. Este año ingresaron 1.600 agentes, el año que viene van a ingresar 2.500. ¿Cuándo ingresamos? Se fueron 1.000 porque se jubilaron y entraron 400. Es un proceso que requiere de tiempo, pero hay una decisión tomada. Cortar los vínculos con el delito y seguir adelante. Muchas gracias. Ahora, con respecto a las declaraciones de Zahín... Sí, sí, la verdad que muy, 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 muy desafortunada la frase. Cortar los vínculos con el delito implica, contrario censo, que hay unos vínculos que los conoces. Es aceptar una realidad que es inaceptable. Yo te reconozco, pero me parece muy improvisado inclusive lo que plantea como necesidad para la provincia, porque me parece que no avanza el gobernador Perotti en el tema de que el problema central no es solamente el narcomenudeo, es otro problema, además de todo el sicariato. No, pero habló del sicariato, digo, está pidiendo lo que no pudo pedir alzando su voz en época de Frédéric. Protejan a los fiscales y a los jueces. 160 gendarmes, mando. Nada más. Eduardo, ¿cuánto hace que lo venimos planteando acá? ¿Por qué la justicia federal y las fuerzas federales no acompañaban a la provincia de Santa Fe? Sí, pero ojo que... Perotti no tenía apoyo necesitado. Pero que ya choca con Aníbal Fernández, ¿eh? Aníbal Fernández dijo, acá no se trata de más efectivos, se trata de trabajar en la investigación. En la inteligencia, creo, ¿no? Es lo que yo deduzco, ¿no? Él tiene un FBI, por ejemplo, lo cual es irrisorio para mí. En la inmediatez necesita a las fuerzas federales, necesita que los jueces que tienen un pánico... Pero las tiene, dijo, tengo gendarmería, prefectura. Yo te digo, bueno, es la realidad porque yo hablo con fiscales y con jueces en la provincia de Santa Fe. Están con un pánico escénico a juzgar, a avanzar con las causas. Las causas de narcomenudeo están rebatados los juzgados en la provincia de Santa Fe de narcomenudeo, que es donde empieza el narcotráfico. Pero después el tema del sicariado es una realidad. El sicariado, las redes financieras, por favor, es mucho más complejo. Hay gente que lo estudia en serio. ¿Cuál es tu opinión, Julio, con respecto a esto del narcotráfico? Básicamente es fruto de la decadencia de la sociedad. Si el Estado se fue achicando y fue perdiendo lógica, si la política se fue mezclando con los negocios, hay un punto. Digamos, vos y yo nos criamos en una sociedad donde la política era la pura idea. En un momento nace el operador, que nace en el 84. Un término brusátil casi te diría, ¿no? Un término que es intermediario entre el poder político y el poder económico. El operador se va instalando. La política se va retirando. Las ideas ya no tienen peso y lo que tienen peso es la representación de los intereses. Ahí viene, básicamente, el hecho de que la droga es el límite de los intereses. Pero el negocio termina en la mafia o empieza. Vamos a Sergio Doval. Has visto esto. Te cortamos tu anterior concepto. Pero bueno, si lo querés lo terminás. Y hablanos de cómo percibís esta situación, ¿no? Si hay conciencia a fondo en nuestro país sobre la gravedad de este tema. A ver, vamos porque el tema me parece más interesante. Creo que el tema de la seguridad va cambiando en base a las realidades que se dan en el día a día. Definitivamente la seguridad fue creciendo como un problema. Y el narcotráfico va apareciendo en las preocupaciones. Lo que pasa es que Argentina tiene problemas estructurales que la gente sabe que están antes que eso. Por eso te aparece, obviamente, la corrupción peleándote. Por eso te aparece la desocupación. Creo que son tantos los problemas estructurales que la verdad es que hoy es muy difícil para un argentino determinar cuál es el primer, el principal problema. Y cuando uno va, quizás, a personas que puedan mirar de acá a más de 10 años, te van a decir el problema es la educación. Y otros te van a decir porque no tenemos gente formada, porque no tenemos perspectiva de país. Lo que pasa es que también es distinto para aquellos que viven en el día a día. Y hoy tenemos 5 de cada 10 personas que son pobres. Creo que y tienen algún tipo de conflicto en relación a la seguridad porque están más desprotegidas. Me parece que hoy es un elemento más. Todavía no es una preocupación tan grande en la sociedad toda. Otra cosa es dentro de Santa Fe, provincia que conozco y que realmente esa temática es importante. Pero me parece que todavía no está nacionalizado el problema. Por eso también creo que no va a ser menor también cómo el nuevo Ministro de Seguridad aborde la problemática. Dado el historial que tiene en relación a este tema, porque lo han puesto en algunos lugares incómodos en su momento. Creo que va a ser un tema central. Yo vengo haciendo, Sergio, una misma pregunta hace muchos años, hace más de una década. Le preguntamos a la gente si cree que el narcotráfico está asociado a la política, a la justicia y a la policía. Y hace ya 15 años que nos da en 80% que sí, que la gente cree que están asociados. No es que la política mira para otro lado, que son socios, Carlos. Digo, hay una sociedad argentina que se dio cuenta de que este país es una joda hace 15 años. Y me parece que el castigo también se hace sentir. Hay una opinión pública que cuando se da cuenta y quiere terminar con un problema, lo termina. Julio. Perdón, dale, dale, Sergio. No, no, no. Arriba de eso, digo, creo que ese es el gran problema cuando uno mira un tema a punto a la edad. Mira, porque el tracking que tenemos nosotros, que también es parecido en algún punto, pregunta sobre la confianza en las instituciones. Y cuando vos le preguntas sobre la justicia, 9 de cada 10, te dice que no confía en la justicia, te dicen no confía en la policía, te dicen... Entonces, cuando vos empezás a ver, es como cuando vos mirás el narcotráfico y decís, es un problemón. Ahora, el tema es que hay otros problemones y acá es donde... Por eso, pero a ver, te pido a vos, Sergio, a Jorge y también a Julio una opinión. Vamos a suponer, ustedes lo mencionaron hace un rato, que hay mucha desinformación, desinterés sobre ciertas problemáticas. Digo, inclusive hablaban en las votaciones, que no sabían bien. Bien, quiero preguntarles, esa cuestión la llamo como sinónimos, desinformación, desinterés. Si ustedes tuviesen que asesorar a alguien y decirles, bueno, ¿cómo se recupera eso? ¿Qué le dirían? Yo primero lo ordenaría de esta manera, a mí me da la sensación, a ver si Sergio coincide, si Julio coincide, que hay desinterés sobre la política, Carlos, pero no sobre los temas que afectan a la gente. No hay desinterés sobre la inflación, sobre la falta de empleo, la pobreza, o sobre que tenés un kiosco que vende Paco y Merca a 50 metros de tu casa. Está bien, pero necesitas quien conduzca el proceso después. Claro, pero la opinión pública argentina ya probó con Frankenstein, probó con el hombre lobo, y nada funciona, porque ninguno de ellos logra conectarse con los problemas que tiene. Se ponen ciegos, hablan de cualquier boludez y demás. Entonces la descorrección está para con los políticos, ni siquiera para con la política en particular. Perdón, los políticos en la Argentina son los únicos que ascienden socialmente. Digamos, en esta sociedad la única mejoría económica la tiene la dirigencia política. No, no, el sindicalismo, los jueces, explícame la de los jueces, el comisario... Bueno, esa estructura de poder es una nomenclatura que se va separando del resto de la sociedad. En el fondo, las dirigencias parasitan el empobrecimiento colectivo. Claro, pero yo digo, lo que le pasa a la opinión pública con la inseguridad en general y con el crimen en general es que directamente, por ejemplo, no quieren denunciar porque saben que del otro lado del mostrador está el que está entongado con el que lo robó. Entonces, ¿qué sentido tiene? No sé si hay un problema con la institución como abstracto, hay un problema con las momias que habitan las instituciones. Sergio, te corté, perdón. No, no, es que ahí yo quería, porque era lo único que te podía aportar, porque coincido 100% con lo que estás diciendo, es que no es con la política, es con los políticos. Con los políticos. De hecho, claro, claro, esa es la diferencia para mí central. Digo, porque cuando vemos la elección, digo, también tenemos, hay un techo ahí. Digo, la gente sigue eligiendo elementos institucionales, sigue eligiendo los órganos partidarios con nuevas renovaciones. Digo, no estamos viendo que aparece, creo que la elección nos responde un par de preguntas que teníamos hace unos meses, pensando en un outsider como el que se lleva a todo. Digo, no está eso, no se ve eso. Entonces, los problemas son los políticos, y creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos ciertos patrones para vivir mejor en sociedad, con reglas claras, pero quienes las están aplicando no son las personas correctas. Eso es lo que parecería sentir la sociedad así, totalmente de acuerdo. Eduardo. Sí. Sí, Lázari, para incorporarlo, porque la economía empieza a entrecruzarse con todo lo que está sucediendo en la pospaso. La pregunta, Lázari, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Es saber si el gobierno que admitió errores, el presidente dijo, cometimos errores, vamos a resolver y admitir, bueno, cómo se puede encaminar en ese aspecto a la Argentina. ¿Crees que hizo una buena lectura el gobierno con los cambios en el gabinete? Mirá, en primer lugar, creo que la semana pasada nos faltaron el respeto a todos, en el exteriorizar una interna y problemas personales que son más de diván y del domingo a la noche, con algunas cervezas, algunos vinos y que lo discutan ahí, y no vomitarlo a la sociedad. El presidente perdió autoridad, la regaló, la poca que tenía. Pensá que tardó tres días en nombrar. El PSG tardó diez días en contratar a Messi. Y nosotros tardamos tres días en contratar a Aníbal Fernández. Matemos, no, ya está. Y es tiempo muy valioso. ¿Sabés cuánto tiempo hay de ahora a las elecciones? No hay 60 días. No, 40 días. Yo no miro los días, yo miro los vencimientos. ¿De qué, por ejemplo? De todos los impuestos que tenés, 20 impuestos por mes. 20 vencimientos impositivos por mes. Entonces, lo que te quiero decir es que la gente económica, la vida social, tiene una dinámica que va divorciada de la política y fundamentalmente de este gobierno. O sea, yo realmente, contaten analistas, reúnanse las tres de la mañana a ver quién votó, lo que votó, por qué lo votó. El voto de la gente, la gente votó lo que encontró. Hubo voto de Sahogo, hubo voto de Bronca, hubo voto de Esperanza. Cada uno logró el voto que pudo. Eso es una discusión. Pero no paralicen el mundo porque tienen un problema. Ahora, el ministro Kulfas dijo antes de las PASO, diez días antes, que no hay 180 impuestos, como dicen desde las PYMES, que son cinco los impuestos, que generalmente llegan a pagar las PYMES y las empresas los vencimientos. Yo siempre me siento en el lado oscuro de la curva, ¿viste? Porque cuando el gobierno dice, estamos creciendo, digo, la pucha nunca me toca. Cuando dice, está bajando la pobreza, tampoco me toca. O sea, siempre estoy en el lado del gráfico que no va. Mirá, es un Bademekun objetivo, lo hizo el IARAF, lo hizo Nadine Argarañez, el tipo que más sabe de impuestos en Argentina. Contabilizó 176, 175 impuestos, agregaron 5 o 6 más, estamos cerca de los 180. Pero déjame decirte una cosa. Antes de las PASO, cinco semanas antes, una vez por semana, algún funcionario decía que no había muchos impuestos. Un funcionario se iba a decir que los impuestos no afectaban la inversión, lo cual me dio una noticia extraordinaria. Duplíquenlos a ver si se duplica la inversión, entonces. Contrario a los censos, si más impuestos no la bajan, entonces más impuestos la suben. Entonces, listo, es un delirio. Y lo que preanunciaron es el tsunami impositivo y anti-empresa que se viene. Bueno, a ver, vayamos por partes. Porque ya están viendo de esterrillar el impuesto de la riqueza, que lo va a agarrar a los carlitos, al principio lo agarró a los de tres apellidos y ahora nos toca a nosotros, porque van a bajar y le van a clavar bienes personales a lo que sea, impuestos a la vivienda vacía, no saben dónde rasquetear impuestos. Y el país no puede funcionar de esa manera. Ahora, con esta suerte de esquema que lo adelantaba aquí Eduardo y se habló el fin de semana, que tiene que ver con ciertas aspirinas, diría yo. ¿Qué va a pasar después de las elecciones con todas estas aspirinas? Y te quiero preguntar en particular sobre esa transacción con el Fondo Monetario Internacional que circula un préstamo que ya cierto sector del kirchnerismo dice que lo va a aplicar a poner plata en el bolsillo, creo. Corregime si estoy equivocado. Oficialmente lo han dicho. Mirá, en primer lugar, esta elección fue extraordinaria porque la gente manifestó el enojo y era razonable y está bien. Yo le digo a los chicos jóvenes que fueron a votar, canalizaron su enojo. Vos pensá que hay pibes de 8, 9, 10 años donde el Estado le dijo durante un año que el papá no era esencial. Ahí me vuelve loco eso. ¿Cómo no iban a tener una condena social por eso? La merecían. Les salió gratis la condena. Fue barata perder una elección. Esta elección demostró además que la productividad, como diría un economista, la productividad marginal, la productividad del subsidio, del plan, del clientelismo, está tendiendo a cero. No le votaron los pobres, ni fueron a votar los pobres. Les calentó tan poco a la matanza que votó menos del 60%. O sea, ya no tienen tanto manejo de la pobreza y cuidado porque la pobreza la puede estar manejando el narco. Hoy los comedores de las villas, los principales proveedores de arroz, de carne, es el narco y no el Estado. Tengamos cuidado con eso. Entonces, podemos caer en un Estado fallido. Pero, siendo tu pregunta, el kinerismo, si no existiera, habría que inventarlo. Mirá, te voy a hacer un ejemplo bien claro. Pero, dejame agarrar un billete de 200 pesos, cualquiera, no importa. Un billete de 200 pesos. El kinerismo se pone un billete en un bolsillo, lo pasa al otro bolsillo y cree que tiene 400. Es una cosa increíble. Lo que hicieron estos días es, un pibe de contabilidad de primer año le meten un voleo, pero ahora no porque no hay ni exámenes, pero lo liquidan. Están contabilizando dos veces la misma guita con tal de emitir. Es, así como no tienen olla para rascar, para cobrar más impuestos, tampoco tienen más excusas para emitir. O sea, por suerte el modelo está fracasado y por suerte la sociedad va a votar una cosa distinta. Ahora, la responsabilidad es ofrecer algo distinto. Gustavo, vamos a volver con ustedes dos. Y quiero que dialoguen la referencia política con alguien que va, quiere ingresar a la política, pero además es economista, esta pelea que existe siempre. Pero primero lo despedimos a Sergio Doval. Doval, querido, muchas gracias por tu participación. Una reflexión última, por favor. No, me parece que como reflexión última, creo que lo estaba escuchando atentamente lo que comentaba respecto a la economía. Creo que también tenemos que buscar y hay que buscar lenguaje más cercano a la gente por momentos, donde estas cosas salgan de lo conceptual y sean muy claros, en el caso, no es necesario de los economistas, porque no buscan votos, explican políticas, etcétera, sino que hacen análisis de la realidad. Pero claramente la gente está alejándose de estos elementos que tanto le cuesta entender. Ahora, cuando una persona va a un supermercado y un billete cada vez vale menos, no hay con qué darle. Y creo que sobre lo cual el gobierno va a tener que trabajar en estos próximos meses y no creo que le dé tiempo al menos de reacción. Pero bueno, esto es una película y Argentina todos los días nos da una vuelta de trama nueva. Así que hay que estar atentos y tampoco dar por sentado nada. Me parece que como analistas y como quienes tratamos de interpretar la realidad, no tenemos que dar nada por sentado y todas las opciones tienen que estar abiertas para que otros cisnes negros dejen de aparecer cisnes negros y nos dejemos de sorprender de las cosas que Argentina nos presenta todos los días. Muchas gracias por el tiempo, Carlos, y muchas gracias al equipo. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Sergio, hasta la próxima. ¿Querías vos decir algo? No, 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 vamos con... Vamos con el diálogo política-economía-economía-política. Por favor. Sobre barro. Yo creo que... A ver, siempre discutimos eso. Si la política puede o no, no exagera. Pero él decía, nadie puede ser funcionario si no paga una quincena. ¿Qué quería decir con esto? Que el funcionario tiene que ser un individuo que haya transitado la realidad. Yo me acuerdo que fui diputado en el 73. Cuando volví del exilio, me puse una cadena de verdulería. La primera bolsa que perdí, empecé a cambiar la ideología. Porque no es lo mismo una ideología en el aire que la prueba concreta. Hacer remitos, facturas... O sea, si no pasó por el sector privado, el funcionario no funciona. Pero no, porque la idea del Estado es una idea de gratuidad. Donde el teléfono, la secretaria, el pasaje, es todo... Yo he estado en el Estado. Nada más que me voy... Después casan la embajada para seguir. Hay individuos que están en todos los gobiernos. Esos individuos no conocen la realidad del que labura. Las pymes han ido muriendo en la Argentina porque en algún momento, hace 45 años, que fabricábamos aviones, locomotoras, fabricábamos coches, motos... Alguien dijo que es más barato importar. Pero, Julio, no vamos a fabricar ni triciclos si no hay una reforma laboral. En este país, el oficialismo... Pero, perdón, no vayas a lo tuyo aislado. La decisión es ser nación. Después, articular la economía, la política, las leyes... Dice, obviamente, si nosotros llegamos al 4% de pobreza que ejercionó... Dice, ¿cómo? Sustituyendo importaciones. Después vino uno y dijo, es más barato comprar hecho. Nos quedamos sin laburo y endeudadota, la nariz. Entonces, eso es lo que habría que devolver. En cualquier país del mundo, en Italia, la pyme es el nervio. Los tipos no perdonan, Julio, no permiten la concentración. Primero y después. No permiten la concentración, que acá es una cosa... Permiso. Bueno, coincido casi todo con Julio y le devuelvo la pelota que... Hay un tema que tenemos que entender. La política, la economía es hija de la política. Acá no hay que agarrar y colgar de la plaza pública a Guzmán, por más que no me guste y pensemos distinto, es otra discusión. Sino que la conducción política es del presidente y la está regalando. Ni privatizando, nada. La está haciendo nada. Y eso es gravísimo. Esta semana a ninguno de nosotros se nos ocurrió ir a un banco a pedir un descubierto. No teníamos ni dólar, ni peso, ni tasa, ni presidente, ni gabinete, nada. Entonces, eso te descarrila un poco. Ahora, Argentina necesita, y desde la política hay que bajar este mensaje, un shock de oferta, porque el sector privado está ahogado. Está ahogado. La grande, la pequeña, la mediana. Fíjate que las empresas grandes piden préstamo afuera para pagar el blanco, para mantener el blanco en la Argentina, para perder el capital de trabajo. Las chicas hacemos magia y los monotributistas y los informales se van a la informalidad. Es necesario una reforma laboral, es necesario bajar el gasto, es necesario pulverizar el sistema impositivo, es necesario hacer un sistema amigable con el contribuyente, porque la AFIP te liquida. Hoy largaron todos los perros a la calle, están la AFIP, ARBA, la JIP de Buenos Aires, todos cobrando cualquier cosa, embargando a quien sea. Atención, urgente información, último momento. Hablo nuevamente Perotti, lo escuchamos. ...la situación de la provincia de Santa Fe, y nosotros necesitamos seguir haciendo docencia y que nos ayuden a que todos comprendan cuál es la situación de nuestra provincia. La situación que en la Argentina está viviendo en nuestro territorio, particularmente en años de crecimiento del narcotráfico, donde algunas bandas se han convertido en asociaciones criminales, y eso es lo que hay que enfrentar. Y se da una coyuntura muy particular, donde nosotros tenemos que reconvertir nuestra institución policial, tenemos que ir generando cambios, formando, capacitando e ingresando muchos agentes para dotar del número necesario que le dé a los santafesinos y la tranquilidad de poder estar circulando por las calles y haciendo acción preventiva. Eso no lo podemos hacer si no tenemos una buena coordinación con las fuerzas federales para que en esta transición en la que vamos incorporando agentes y formándolos, que no es de un día para el otro nuestra institución, nos estén ayudando en la presencia de la seguridad ciudadana que es necesario desplegar en este territorio. Pero además se da una particularidad, se están desarrollando juicios importantes a bandas importantes que son organizaciones criminales ya, y que requiere una atención adicional a lo que es el cuidado y toda la protección que necesita el Poder Judicial para desempeñar sin ningún tipo de presión y con total cobertura y acompañamiento de las fuerzas de seguridad. Esto necesariamente requiere de un diálogo, de una coordinación a nuestro entender de poder cumplir lo que el Presidente dijo. La Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y obviamente es uno de los temas principales, por eso inmediatamente nos pusimos ya a pedir una reunión con el Ministro, ya hablamos el fin de semana, quedamos hoy mismo a estar trabajando y a eso venimos. ¿Se llama la figura de Aníbal Fernández al frente de la cartera? También las instituciones, se han visto jueces, también gente de las fuerzas policiales involucradas. Nosotros tenemos una situación compleja, durante muchos años se ha ido dejando de lado el tema, la vista gorda como algunos dicen, donde nuestra institución policial tiene jefes anteriores que parecía que se iban condecorados cuando cada vez se creía menos en ellas y cuando más inseguridad teníamos, esos hoy están o procesados, condenados o presos. Por lo cual, sin duda que estamos en una reconversión importante de nuestra propia policía y con un esfuerzo muy grande de la mayoría de sus integrantes en reconvertirse, tiene total y pleno respaldo el que actúa en cumplimiento de su servicio y poniendo lo mejor de sí para reconstituir ese vínculo con la comunidad. Por lo cual, sin duda que allí hay reformas necesarias y claves desde la institución policial, el resguardo de la institución judicial, sin duda la independencia de poderes y donde también tenemos situaciones porque hemos tenido fiscales que están con procesos y esto requiere también de todo un entramado que tiene protección o ha tenido protección y nosotros hemos dicho que se cortan los vínculos con el delito. ¿Qué significa? Que también hay acciones que se han dado en investigaciones importantes por lavado, que es donde el narcotráfico y demás... Muchísimas gracias, era el gobernador Perotti, tuvo una reunión con el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Quiero dar... Julio, me va cerrando porque tenés otro compromiso. Me dijiste, no, pero pará porque te quiero hacer una pregunta, a los dos. Esta administración empezó con... Esta administración... A ver, un minutito. A ver, habla Larroque, el cuervo Larroque, a ver, Casa Rosada. Creo que hubo un mensaje claro, lo expresó el presidente de las urnas y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, gracias. Larroque, queremos, si nos puede dar una opinión con respecto a los cambios de gabinete, qué evaluación... Son positivos, es gente de experiencia, bueno, son cosas que se dan, obviamente la vida política es así, las elecciones dan un mensaje, creo que había que reaccionar rápido, se hizo, y me parece que todo va a ser para mejor. ¿Tiene tranquilidad la cámpora que el barro guado de Pedro se haya quedado en el Ministerio del Interior, considerando que estamos hablando de dos meses de la elección legislativa? No lo pensamos en esos términos, a nosotros lo que nos da tranquilidad es que se resuelvan los problemas de la gente. Eso es lo importante, no es una discusión de cargos, sino de, bueno, cuál es el proyecto del país, cuáles van a ser las medidas, es eso. ¿Y tu caso queda en el cargo que estaba ocupando? ¿Yo? Sí, sí, yo con todo el trabajo que tengo, olvídate. ¿Hubiera sido un buen mensaje que Cristina estuviera presente hoy aquí en la jura de los ministros? Está en Calafate, así que... Me parece que estuvieron todos los que tenían que estar, y bueno, hay que recuperar la tranquilidad y trabajar sobre todo por la gente. ¿Se puede dar vuelta a la elección para noviembre? ¿Crees que pueden llegar a revertirlo? Vamos a trabajar para eso, pero te repito, lo importante es acompañar a la gente, un mensaje claro. Creo que se hicieron todos los esfuerzos para poder, bueno, tratar de que no colapse el sistema sanitario, de contener la situación social. ¿Faltó para ganar la elección? Bueno, vamos a trabajar para eso. La palabra entonces de Andrés Larroque retirándose, uno de los últimos a retirarse aquí de la Casa de Salud. Bueno, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, admitió la crisis, ¿no? Y el nerviosismo porque dijo, es bueno haber recuperado la tranquilidad. Digo, no es algo menor. No, por supuesto que no. Habló de la gente, habló de proyectos, cosa que generalmente no hablan los políticos. A ver, va la pregunta, un segundito. Sí. Me contesta Julio Donato Alves, bárbaro, Julio Donato Alves. Sí, por supuesto, y también a Gustavo. Temo, no sé, es un temor, yo algo ni lista. La gestión del presidente Alberto Fernández comenzó con una fotografía también, muy parecida a estas secuencias que están ocurriendo, con la mesa del hambre en Puerto Madero. ¿Será esto de fondo? ¿Será solamente de formas estéticas y ocupar opinión pública? Para mí, no hay capitalismo sin burguesía industrial. El Estado, la ciencia y tecnología, el pensamiento y la iniciativa privada tienen que ser un triángulo que funcione en armonía. Mira, el Estado argentino tiene tintes socialistas en muchos lugares, entonces confronta con la producción, con lo cual estamos como estamos, nos hundimos lenta e inexorablemente. O recuperamos la idea de un capitalismo productivo y tenemos un destino, o seguimos en esto que es el kirchnerismo, un poco de marxismo, un poco de progresismo, un poco de todes, y no encontramos nunca a dónde vamos. ¿Vos qué pensás, Gustavo? Creo que el kirchnerismo se quedó sin agenda y sin discurso. No tiene la más pálida, para ser más claro, no tiene la más pálida idea de cómo crear empleo, cómo crear trabajo, cómo salir de la pobreza. Pero además en cuarenta y pico de días no... Pueden armar lo que quieran, mirá las declaraciones, eran la verdad que los dos, los dos que valen la interrupción y mandan la producción, pero realmente los muchachos eran comentaristas de la nada. O sea... A ver, en no saber... No tiene la más pálida de cómo se crea trabajo, y no pueden soportar que el trabajo lo crea el sector privado. Vos tenés que dar... Lo cortaron y les da... Tienen prurito, le pica las manos, para no decir otra cosa, sacarle las mochilas al sector privado. Y lo tienen que hacer porque ya se fundan. Lacha, ¿vos creés que no saben o no se les ocurre la forma de empezar a caminar, digamos, una ruta que no caminaste hasta ahora? Porque todo fracasó. Para generar empleo todo ha fracasado en las últimas décadas. Entonces la pregunta es, ¿o no se animan a dar determinadas batallas? Mencionaba Dragani. ¿La reforma laboral o algo parecido, digo? ¿Asociarse a lo que está pasando en el resto del mundo, en el mercado del laburo? Y otras cosas que quizás, si no estás dispuesto a darlas esa batalla y te quedás en el lugar de confort. No la estás dispuesto porque, un poco por lo que dice Julio, ellos no tienen que perder plata con una bolsa de papa, ni tienen que pagar una quincena. Hoy qué día es 20. Hoy toca quincena, mañana toca el IVA, en dos días toca ingresos brutos, y el 26 la segunda cuota de la moratoria. Entonces, no hay vuelta. Te rompe la cabeza un almanaque en la Argentina. No podés ni siquiera razonar. Ahora, los tipos no se animan a que los impuestos están mal. Están mal las instituciones tributarias. Hay que demolerlas, hay que cambiarlas de rambo, hay que cambiarlas de bambo. Hay que rápidamente poner libre disponibilidad de los saldos. Las FIP y las rentas provinciales, Ciudad de Buenos Aires incluida, tienen toda la guita de las empresas. Y los bancos no nos prestan plata y la tiene el Estado, resulta. Ese tipo de cosas son... Hay cientos. Hay que hacer una reforma laboral. ¿Sabes lo que en la campaña lo que propusimos? No toque la reforma laboral para lo que ya está. Hagámoslo por lo incremental, por los tipos que no tienen laburo. Hacia adelante. Aunque sea lo que no tienen laburo, el quit que no puede empezar a laburar, el pibe de 18 años que no sabe dónde ir a trabajar, y la única alternativa es Ezeiza. Ni siquiera para eso. Tienen tan metido el Estado en la cabeza, tienen tan metida la religión, parecen acólitos talibanes con la religión del Estado, y se le prende fuego al país en la cara. Yo entiendo cómo no lo ven. Permitirme hacerte esta pregunta como empresa. ¿Me respondes únicamente como empresario? Y desde lo emocional. Saliste del rol de candidato, de economista y de hincha de Nueva Chicago. Ese no, eso no te lo sé. No, igual no estás tan mal. Hay gente que es quillenista y hincha de Nueva Chicago. Sí, los menos. Digo, suponete que en noviembre vieran un triunfo de la oposición, es decir, un cachetazo sobre el oficialismo más violento que este. Y vos sos un empresario. Eso te devuelve el entusiasmo y vos después contratás más empleados y pensás en expandir tu negocio, tu empresa, o pisás todo y esperás dos años a ver si cambian el 23. No, no piso todo, pero eso del triunfo solo, te contrato como empresario. Como empresario. No te devuelve absolutamente nada. El 10 de diciembre, cuando empiecen los proyectos, te digo. Y si el 15 de diciembre no presentamos nada, listo, olvídate. Argentina ha perdido dos años más. Hasta que la empresa... No tiene tiempo, Argentina. No tiene tiempo. Y, perdón, y cada día que pasa, para los que no quieren hacer la reforma, sepa que la reforma es más profunda. Yo te... Porque para generar confianza, lo único que te va a generar confianza, por lo menos que te interrumpo, es la profundidad de la reforma. Yo te lo pregunto porque me parece que vienen dos años de gran frustración, pese a que la opinión pública pudo hacer el acto catártico y en quilombó a todo el sistema público. Pero Jorge, se achicó el riego cuando... Si había triunfo del oficialismo, el miedo a eso que se llamaba José Venezuela, que podía ser o no, era grave. La derrota del oficialismo te devuelve la democracia como institución. Pero no es incompatible. Lo que él dice es clarito, que las reformas van más allá de la derrota. Esto es lo que vos podías... Pero no es incompatible con lo que digo yo. Vos decís, se achicó el riesgo, se achicó el miedo y lo cambiamos por frustración porque van a ser dos años de mierda con todos trabados y todos esperando a ver qué pasa en el 23. Pero Jorge, el tema es así. Gane quien gane en noviembre, nada va a cambiar si no se introduce la reforma. ¿De qué hablo yo? El empresario, vamos a la cotidianeidad, tiene que pagar 60 mil pesos de salario y paga 40... Te lo redondeo. Y paga 40 mil entre aportes sindicales, aportes previsionales y además de eso, querer despedir, no poder despedir y si despedir, tienes que pagar el doble. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina? Entonces, la reforma que se necesita no es, como muchos políticos vienen y dicen, no, hay que sacar la indemnización. No, la indemnización no hay que sacarla. Las compañías de seguro hay que terciarizar justamente la indemnización y poner seguros de caución. La RETA lo vino, lo habló el otro día. Más allá de que compartamos una idea con la RETA. Pero Alberto, eso no lo va a hacer. Vos podés pensar que lo hace... No, el kirchnerismo no lo va a hacer. No, claro, Alberto no lo va a hacer porque el kirchnerismo no lo deja. Algunos empresarios ya pusieron proyectos. Si se acaba... Por ejemplo, en la industria textil. Una suerte de libreta parecida a lo de la construcción. De este gobierno me parece que no lo podemos esperar. El próximo gobierno, cuando se siente de cero, lo hace los seis primeros días o si no, se los come el miedo. Pero, Jorge... Sería muy bueno que este gobierno, que no tiene nada para perder, haga esa reforma porque después el que arranca nunca quiere meterlo de oro en el chuve. No, van a estar mucho menos votos de los que tuvieron si lo hacen. Son de magos, es de magos que apura. Nadie habla de la reforma laboral. No quieren. Y menos el oficialismo. no se suscribamos todos a la reforma laboral. Hay cosas de regulación. Yo lo llamo shock de oferta. Shock de oferta es agarrar el músculo productivo. Muchachos, hay que laburar de vuelta, hay que contratar. Para eso hay que generar los incentivos para la contratación. Para eso hay que generar que las cosas vuelvan a ser negocio. Yo... Me cuesta pensar dos años esperando. Porque la Argentina se va a deteriorar a una velocidad que no sabemos lo que puede pasar en enero, febrero o marzo. No se ha deteriorado el tejido social. No son dos años en el freezer. No hay freezer. No hay freezer. La Argentina se puede deteriorar y calentar mucho. Y ojalá, y te lo digo como opositor a este gobierno, que me corto la mano, me hago hincha de... No, no va a pasar. De Colón. No, de algún otro equipo antes de votarlos. Pero ojalá lo hagan ellos. Que pasen al bronce, que pasen al bronce de Alberto. No me importa nada. Yo una vez en chiste te dije si la reforma la hace Cristina me tatúo Mayra Mendoza. Pero por el bien del país lo tienen que hacer rápido. Porque todos los días se funden empresas. Todos los días un pibito de 18 años no tiene la menor posibilidad de conseguir la 1. El tema, y lo hablo con Julio muchas veces, es que me parece que esa falta a veces de grandeza de ciertos sectores de la dirigencia política y económica también y demás como para confluir en una suerte de consenso, llega a un punto que es límite y objetivamente o te desintegras digamos o tratas de buscar un camino de conciliación. Estamos cerquísimas de eso. Estamos muy cerca de ese punto. Más que el camino de conciliación. La necesaria conciliación hoy no está presente. Yo espero que después de las elecciones aparezca. Campolongo, le agradezco su invitación. Gracias Julio, no se cruce por cámara, espere que le den las indicaciones. Antes de la partida de julio, que llegue agosto, y antes de la nube de palabras Alberto Fernández, le puedo pedir a Julio con una palabra cómo definirías Alberto. Digo, ¿qué palabra te viene a la cabeza si hablamos del presidente? El que pudo y no quiso. En una palabra, te pido más. El que pudo y no quiso. Dos. Concepto. Está bien, concepto. Pudo, no quiso. Bien. ¿Lacha? ¿Una sola? Una sola. Con mucho dolor, pena. Me da pena. No porque sea hincha de Alberto, me da pena que mi presidente me dé pena. Jorge. El 13 de febrero, ¿vamos a la nube? Sí. El 13 de febrero, entre el 11 y el 13 de febrero, hicimos una medición donde le pedimos, entre 11 y 13 de febrero, hace un montón, donde le pedimos a los encuestados que definieran a Alberto Fernández en una palabra. Díganme si esos datos no son absolutamente, en aquel momento eran un horror, No son absolutamente lógicos ahora. La gente lo definió mayormente como títere, como mentiroso y como inútil. Está bien. Díganme si esto hoy no parece... Después aparece presidente, esperanza, inepto. Sí, y viene tibio, y viene dominado, incompetente, inepto. Bueno. Bueno, también hay algo de capaz, hay algo de incapaz también. Febrero, febrero, tiempo de vacaciones, disto, no había aislamiento. Poetaño, digamos, al mismo tiempo que fue el denominado Olivosgate, ¿no? ¿Me parece? Claro. Porque aparece mentiroso en lo central, que no estaba en otras nubes que vos trajiste, ¿no? no, eso aparecía al principio, digamos, aparecía la idea del mentiroso, del títere, cuando Cristina lo eligió como candidato, enseguida el público kirchnerista, se convenció, después se convencieron las personas que querían verlo como un tipo que iba a ser moderado, peronista y qué sé yo, entonces eso se disolvió y ahora vuelve a aparecer. ¿Y tenés nube de palabras de hoy? Y tenemos la nube de palabras también de Cristina Fernández de Kirchner, a ver si la tenemos por ahí. ¿De ahora o de aquel tiempo? ¿De aquel tiempo? De aquel tiempo, de aquel tiempo, y entonces, lo que decían los argentinos en ese momento, es corrupta, ladrona, y chorra. Bueno, yo lo que quiero retratar, hoy que estos datos parecen absolutamente obvios, están tomados hace seis meses, y lo que quiero retratar es lo siguiente, los eventos de conflicto que vimos intrapoder están desarrollados por una chorra corrupta y por un títere y mentiroso. no hay forma de que salga bien, no hay forma de que lo que se construya salga bien, no hay forma de que uno de los dos dominando al otro salga bien. Pero en seis meses pudo haberse revertido esta nube. No creo, ahora la voy a medir de vuelta y la voy a traer. De todas maneras, me parece que está muy bien ese enfoque y creo que es más complejo todavía este asunto, porque digamos, esto está muy ligado a cierta cosa que circula y demás, pero yo creo que lo que hablábamos recién de la situación límite va a obligar a cambios de conducta. Después, si se aceptan o no se aceptan, bueno, habrá que verlo, habrá que ver qué diferencia obtiene el resultado de la elección de ahora de noviembre. El punto es este, Carlitos, y vos acá lo podés ver más bien como psicólogo que otra cosa. Cuando hay una idealización sobre un político, cuando los argentinos necesitan idealizar a un político y esa idealización se rompe, ¿de eso se vuelve o no se vuelve? No, bueno, depende. Esas reglas no, pero te quiero hacer conectado con lo que vos me estás diciendo. ¿Vos podrías asegurar que hoy todavía Cristina Fernández de Kirchner conserva eso que se llevó hasta el 30% como intención? Absolutamente. ¿Vos creés? Sí, absolutamente. ¿Vos creés? A esa gente no le importa nada, Carlos. Yo creo que es mucho menos. Que es menos... Bueno, ahora lo vamos a ver aparecer en noviembre o no. Yo creo que el 30-33 de Cristina hoy está doblado, hoy está desagradable, adelantado, ya están puteando a Alberto, ya le soltaron la mano, ya creen que es un montón de cosas, ya se está dando lo que era obvio, pero ese 30% va a ir con Cristina. Te voy a decir algo, salvando las distancias, algo que va a sonar pesado. Cristina Esmenem. Cristina Esmenem. ¿En qué etapa? De la última, del 2003. ¿Qué etapa? Después de haber gobernado... Quedó con el residual ese como para... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho que ganó la elección. Después de que lo pasaron por la trituradora, con todos los medios en contra y la demonización, justa o injusta, no importa, no estoy entrando en eso. Después de eso, se presenta en el 2003 y tiene el 25% de los votos. Es decir, pese a todo, un cuarto de la población todavía seguía aferrada emocionalmente a él. Cristina hoy es Menem en ese proceso electoral. No quiere ser Dualde, ya lo dije el otro día. No te escucha Cristina. Me estoy imaginando a Cristina escuchándote en este momento, en este tiempo, porque era el mejor gobernador, era el mejor presidente de la historia argentina. No, esa y su marido lo doraban. Y Menem además le dijo que era el Sebastián Gaboto. Bueno, digo... Pero digo, Cristina que no quiere ser Dualde, ella, heredera de los beneficios de la traición de su marido, no quiere ser traicionada. Pero ella sí es Menem. Yo no vi nunca, no vi nunca, excepto Menem y Cristina y Perón, si querés, una relación que perdurara tanto en el tiempo y después de gobernar y después del desgaste y que una persona quedara conservando una parte tan sólida del electorado como estos casos. Ningún otro presidente. Alfonsín no. Ex-presidente, digamos. ¿Alfonsín no? ¿Me permitís, Jorge? Dale. Sí, meta, meta. Yo entiendo esa discusión, es política y es correcta y coincido incluso con tu diagnóstico. Yo creo que Cristina puede hacer cualquier cosa que el 30% la va a seguir amando. Pero, a ver, ¿en qué cambia que no fuera así? Pues yo honestamente creo que para hacer una reforma económica como la que necesita la Argentina, hasta te diría que ni siquiera necesitas consenso político. La tenés que hacer. Es el médico que pregunta, che, ¿lo operamos o no lo operamos? No, ya está. ¿Vos crees que hay que hacer otro ajuste, Gustavo? Digo porque hay mucho de ese discurso actualmente y la verdad que venimos con el ajuste. ¿Pero qué sería ajuste? Por eso nadie te lo explica. ¿Pero qué sería ajuste? No, no, nadie te lo explica. Te dicen, hay que hacer un ajuste. Ajuste por lo siguiente. Los macro, los macroeconomistas. Suena, ajuste suena a que la gente consuma menos para ver si el Estado se salva y consume más. Yo creo que el Estado consuma menos para que la gente consuma más. Es un ajuste de la política y de los organismos estatales. A ver, te digo en concreto, me gusta la macro y me gustan las ideas y el debate ideológico, pero vamos a lo fierro. Todo aquello que hace una jurisdicción menor no la puede hacer la mayor. Entonces, si vos tenés una Secretaría de Turismo a nivel municipal, no pongas la provincial y la nacional, macho, porque ya están todos los municipios, hay 2.300 Secretarías de Turismo. Y ahí empezás a bajar mucha burocracia y a concentrar la burocracia que tenés, que si querés echar cero personas para que tengas una idea técnica, si vos prohibís los ingresos con las solas jubilaciones en 4 años, bajate el empleo público en 15%, es lo que tenés que bajar. Todos, Gustavo, ahí prometen eso en un momento, lo prometió el macrismo, lo prometió... Te lo quiero atar a lo que decía Perotti, que era un gran comentarista de la realidad, hay que avisarle que es gobernador, no quiero que me explique los quilombos que tiene. Si vos concentrás a todos los agentes públicos en las 4 funciones que necesitas, Perotti va a tener más recursos para atender el problema que tiene. Está, porque no podés privatizar la lucha contra el narcotráfico, salvo que... No, no, creo que no. Otro tipo de medidas. Pero, entonces, el Estado, sus funciones, son cosas que rápidamente tienen que pasar y te diría, no requiere de acuerdo político. Y la cuarentena demostró que no es necesario que todo el mundo vote determinada medida para que se lleve a cabo, porque la realidad es que nos encerraron, nos mandaron a la casa, nos aplastaron con un decreto de morongueta y la aguantamos todos bien piola. Ahora, vos sabés que habla el hacha y estalla en las redes, ¿no? Empiezan a escribir responsables de pymes, comercio, me dicen, de los alquileres de comercio nadie habla, están a la deriva. Dice, bueno, estamos hablando de una ley de alquileres que no favoreció a nadie, yo creo que es único en el mundo. Es único en el mundo que no hayan ningún beneficiado. Fue un diputado del macrismo el que la propuso. Bueno, Lipovetsky. Lipovetsky, digo, más allá de quien la propone, la propone, digo, ante una ley de alquileres, un proyecto de ley que presenta a Lipovetsky y que nadie diga, no, pero esto, esto es inviable porque no va a favorecer a nadie. Edu, permítime. Es el responsable por haberlo presentado y todo el resto que no lo desgranó. Ni lo estudiaron, me parece. Porque están alejados de la realidad y con suerte ojalá en este Congreso y en este recambio entren tipos más apegados a la realidad. Pero déjame decirte una cosita, al sector comercio, al gastronómico, a los hoteleros, a todos, porque la verdad que, como la economía es un sistema de pasos comunicantes, yo no soy ni comercio ni gastronómico, pero mis clientes son comercio y gastronómicos, con lo cual la ligué igual. Es como, imagínate un auto que lo agarrás y lo reventás a palos, le rompes la óptica, le pinchas la rueda, le tirás arena en el motor, le sacás la nafta y le pones vino tinto. Lo rompiste todo, lo prendiste fuego y después el Estado te dice, bueno, ahora circule, circule, ya libré todo. Capo, no puedo ni moverme. Las empresas están rotas y la rotura no se arregla porque venga Kulfa y me dice, está subiendo el indicador, andá a saber cómo lo sacan. No se arregla de esa manera, se arregla con una reforma de shock. Hay que hacer un shock de oferta, metete esta palabra en la cabeza. Claro, lo que pasa es que esa idea siempre lleva a dolor. Y esa medida va a tener consenso, disculpa, va a tener consenso en la medida que tenga éxito la medida. Claro, el sustento político de una medida es el éxito de la medida. Pero espera. No esperemos que todos voten igual y que piensen como yo porque no va a pasar. El punto, y me parece que es uno de los problemas que tiene el discurso de lo liberal en general, es que esas ideas que están proponiendo da la sensación del otro lado de la pantalla que van a producir necesariamente dolor. 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 Dolor social. Más que esto. Bueno, por eso, ¿cómo hace un liberal para explicar que hacia donde vamos es más dolor que eso o que eso se hace sin dolor? Pero, a ver, yo uso la palabra, mucho la palabra incremental. Nadie quiere sufrir el dolor. Yo te digo, flaco, tenés que ir al tomateo, te va a doler un montón, no vas. No, estamos de acuerdo. Pero, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y tendremos que explicar mejor las cosas que explicamos mal. Y qué es el dolor, ¿no? Porque todo el día también estás padeciendo. Guarda el piojo que no te estoy sacando de Disney y llevándote al dolor. Ya estamos en el dolor. Bueno. Eso por un lado. Segunda cuestión, que es no menor. Yo uso mucho la palabra incremental. ¿Qué es incremental? Desregular lo que no está. Entonces eso no tiene ni costo fiscal, no tiene absolutamente nada, pero le permitís a un tipo de la salada que se ponga un negocio que no le queme en la cabeza con permisos estúpidos. Poné otro ejemplo. Porque prende fuego en la cabeza. Mirá una cosa, cosas concretas para botas. La BTV, hay que derogarla y hay que ponerla en las compañías de seguro y que sea un problema de seguro cómo anda tu auto. Y no tener un montón de kioscos privados, cajas privadas, amante que le tiraste un registro automotor. El 10% de los autos que circulan en la Argentina el 10% es lo que se llevaron los registros en todo ese tiempo. Seguimos con Gustavo después del corte. Gustavo, planteamos lo de la economía de todos los días, lo cotidiano y si el ministro Martín Guzmán está para estos temas o solamente para la agenda macro y para negociar con el Fondo Monetario. ¿La pausa hacemos? Sí, claro. Dale. Seguimos en Viviana con vos. Gustavo, la pregunta. Delía dijo que los días de Guzmán están contados. ¿Vos crees que se queda o se va? O lo van. Es irrelevante si se queda o se va porque la decisión económica es política y está en manos del presidente. La lapicera la tiene el presidente. Las manos tengo que mirar la del presidente. Y permitime una cosa que me quedó en el bloque anterior. Sí, dale, por favor. Dolor es no solucionar un problema. La gente sabe que cuando trabaja cuesta y si tenés la esperanza de ir para arriba nos bancamos a la que venga. Claro, lo que pasa es que hay que saber explicarle a la gente mira, tenés que ir al traumatólogo te van a doler las primeras cuatro sesiones pero después es mejor. Pero igual yo te digo algo la reforma económica es mucho menos dolorosa que esto. Mucho menos dolorosa. ¿Cómo empieza una reforma económica? ¿Cómo empieza? Y bajando los impuestos. No, está bien, está bien pero vos tenés diez minutos con el presidente vas ahora a Casa Rosado le bajo todos los impuestos le bajo todos los impuestos y le regulo y le regulo un sistema laboral libre para la gente si vos querés un shop agarra a todos los empresarios muchachos y con esto no trata gente la liga así que corta pero obviamente y le vas al gasto público y le vas al gasto público y le vas a gastar en estupideces y normalmente habrá seis ministerios en lugar de 20 ahora presentamos otro presupuesto con 20 ministerios como le gusta la rosca es increíble bajá las subsecretarías y ponés a los directores que laburan hace 40 años en el Estado a hacer las funciones que tiene que hacer y punto y la gente se te encamina rápido abrir la economía no está pará hay cosas mucho más difícil que salvar un país como la Argentina Gustavo Lázari muchísimas gracias por haber compartido este lunes con nosotros gracias nosotros nos vamos a un corte y luego el trascendente pase con Luis Novaresio que se ataje muy bien ya estamos para iniciar nuestro pase nuestro puente con los amigos que conduce Luis Novaresio con el más allá con el más allá el más allá el más allá está Luis Novaresio ¿por qué el más allá buen día Carlitos? hola que gusto verte ¿cómo buen día? él dice siempre buen día Jorge Juan Bataglia ¿por qué el más allá Jacobi? qué lindo no por decir algo Novaresio estás de mirá voy a hacer el rol de Canosa sí estás total black qué lindo no es total qué poco qué poco atento estás ahí es un azul es un azul noche es un azul noche muy discutido para saber si se puede combinar el negro con azul nosotros los que los que nos jugamos a la cosa usamos negro y azul marrón y azul que viste que supuestamente está interdicto nosotros lo utilizamos no le importa a nadie esto ¿no? no Luis negro va con todo vamos al tema del día que no le importó nada Jorge me lo tiró para afuera lo conozco el tema del día lo azul lo negro no importa a nadie no, no la estética es otra cosa pero el tema es el siguiente quiero que intercambiemos algo que se dio digamos en el fin de semana inclusive no hemos mencionado una situación complicada que es lo de Tucumán porque en realidad el vicegobernador no se quiere ir y se atrincheró él es proclive al cristinismo el vicegobernador pero la pregunta es ¿por qué debiera irse? no, bueno porque los acuerdos vos no me mirés con la mentalidad jurídica en la política a veces hay acuerdos pero es el que le sucede a Mansur ¿por qué se tiene que ir? con esa miradita de inocente ¿por qué? porque se lo dice Mansur o por eso lo dice Cristina ¿por qué? mirá ¿está solucionado Rosario el tema Tucumán? bueno por ahora Juan Mansur firmó la paz por un tiempo con Jaldo va a asumir finalmente Osvaldo Jaldo hay que ver qué es lo que sucede en los próximos días porque se sabe cuando uno se va y se viene a Buenos Aires después recordemos que Jaldo estaba en la legislatura con un buen vínculo conjuntos por el cambio hay que ver qué es lo que sucede después y por eso este fin de semana hasta hoy Mansur tuvo que venir más tarde de lo previsto para terminar de acordar lo que pasaba en Tucumán yo titularía Carlos no se va busquemos título ¿ganó Cristina? ¿estamos todos de acuerdo? sin duda ganó Cristina ganó Cristina ampliamente por goleada y etcétera etcétera con aproximación indirecta paso a paso no no porque es una teoría bélica esa de la no fue al choque ahí en el campo fue por aproximaciones indirectas y yo dije vos no estabas el viernes con una táctica que se llama guerra de guerrillas mediáticas ajá bueno eso no es un invento mío es de Humberto Eco obvio que explicó que por la dominancia de los signos en el mundo contemporáneo la gran expansión de todos los signos audiovisuales etcétera etcétera él esa cosa que era en el campo y cuerpo a cuerpo se transformaba en virtual diríamos hoy en semiótica bueno Luis el punto el punto neurálgico de los cambios me parece que están en Aníbal que viene a ser ministro de seguridad y sobre todo fronting del gobierno y viene a arrastrarle las marcas total y a pelearse con todo el mundo para que todo sea un gran quilombo de información me parece que el gobierno quiere cambiar este tono hasta ahora parecían desorientados es decir pasar de la desorientación a la negación y Aníbal va a hacer lo que ya hizo estos días le preguntás cualquier cosa y cualquier cosa no existe sí claro cualquier problema no existe decías Martín no quería pregunto dicen ganó Cristina todos son cristinistas no ganó eso es lo que dicen en el gobierno para no decir que ganó Cristina no ganó en cuanto a nombres ganó en cuanto a tiempos ganó ganó en el cambio en rozarle los alfiles a Alberto de todos modos yo digo ganó Cristina pero benefició a Alberto yo creo que este gabinete termina beneficiando a Alberto Fernández por los nombres que tiene porque es un gabinete sin duda es mucho más fortalecido que el gabinete anterior o sea tenés tipos como Aníbal que te puedan salir a defender la gestión fortalecido o con recursos con herramientas como para salir a dar batalla que el gabinete anterior no daba totalmente y recordemos que estuvieron un año y medio todo el tiempo diciéndole al gabinete salgan a pelear salgan a defender al gobierno ahora salen los ministros me parece que termina siendo beneficiado a Alberto Fernández en este cambio que le hizo hacer Cristina yo creo que gana Cristina porque hizo lo que quería que era en este momento recordemos que Alberto quería el 15 de noviembre le sacó los hombres de máxima confianza Juan Pablo Biondi Biondi amigo una persona que hablaba por Alberto Fernández le volteó hablaba en discreción digamos no públicamente no si no estuve equivocado no totalmente ahora Luis le volteó si cierro con esto Juan le volteó a Santiago Cafiero un hombre que era de muchísima confianza que de paso lo manda a la cancillería alguna vez este siglo principio siglo XX la Argentina era un ejemplo en el planeta por su diplomacia hay cláusulas del derecho internacional público que son cláusulas argentinas alguna vez honraremos la cancillería yo lo digo con mucho respeto un premio Nobel premio Nobel pero claro Saavedra Lama pero digo con todo respeto Santiago Cafiero sabe en el ejercicio yo lo dije ayer soy prudente porque bueno obviamente yo con el apellido Cafiero tengo un vínculo de afecto por el abuelo a él lo conocí cuando era chico y el padre ha sido embajador en el Vaticano bueno tengo buena relación con ellos pero creo que es muy desafortunada en un tema clave hoy lo hablábamos con Julio Bárbaro Perón decía que si hay algo que tiene que ver justamente con lo político son las relaciones internacionales en un momento dado mucho más que lo interno ahí Carlos también igualmente digo lo mismo que pasaba anteriormente no me parece que el problema sea Cafiero en la cancillería me parece que se tienen que poner de acuerdo que quieren Cristina y que quieren Alberto con respecto a las relaciones internacionales para que después el canciller vaya para un lado para el otro el presidente arrancó peleándose con Bolsonaro peleándose con la calle ahora digo pensemos en dos cancilleres de dos gobiernos bien antagónicos para entender Rafael Bielsa Susana Malcorra dos tipos absolutamente sabían del tema y mucho claro probos y mucho bueno Susana Malcorra no te cuento venía a ser la jefa de gabinete de Ban Ki-moon pero este y Rafael un tipo la verdad que primero de una formación para mi extraordinaria un tipo de gran conocimiento pones el casil le pusiste a Felipe ya sabe inglés sabemos si sabe inglés si sabe inglés bueno avanzamos poquito igual lo que acaban perdón Rosario que se logró con Bielsa y con Malcorra o sea también me parece que tiene que ver más con lo que hace el país o sea porque vos decís bueno Rosario me parece que nos estamos acostumbrando a pensar de esa manera vos dijiste recién lo que el presidente diga y lo que la vicepresidenta también entienda que hay que hacer en materia internacional y a partir de ahí que vaya Santiago digo es mucho más un canciller que eso digo quizás nos sorprende a todos y nos por una tapa mucho más un canciller que le digan por dónde hay que ir cuál es la ruta me parece que un canciller propone un canciller sabe del contexto geopolítico debería decidir el presidente de la nación ahora es cierto la realidad marca como lo señala Rosario la realidad marca que ahí frente a el mundo actual hay dos líneas de trabajo totalmente distintas o dos interpretaciones ideológicas o lo que fuese una tiene que ver con Rusia quizás con China también y la otra tiene que ver con el progresismo y todo Puebla acordate cuál fue el primer viaje que tuvo Felipe Solá igual de todas formas me parece que en lo que quiere el gobierno la cancillería hoy no es lo más importante y bueno pero el mundo sigue andando dice el tango pero Carlos creo que el gobierno inclusive de lo que ha planteado públicamente lo dijo también ayer Máximo Kirchner lo internacional hoy está en un segundo plano estaríamos complicados si el gobierno no entiende que saber que estar incerto en el mundo es fundamental pero en sus urgencias de hoy me parece que no pasa voy a contar una absoluta infidencia de los dos de Rafael Bielsa y de Susana Malcorra de paso los dos rosarinos como si esto fuera poco la primera vez que la conocí a Susana Malcorra fui a su despacho ahí en el Palacio San Martín y estábamos hablando y entró un secretario y dijo la llama el Rey de Marruecos entonces yo me levanté obviamente para el tema y me dijo no, no quedate no hay ningún problema el trato que le dio Malcorra al Rey era como de dos viejos amigos que se conocían de hace mucho tiempo lo propio me pasó con Rafael Bielsa con otros funcionarios yo digo no es menor tener un canciller que tiene un vínculo en el planeta que por ejemplo puede extrabar vacunas puede extrabar una situación a alguien que vos ponés porque está Santiago Cafiero por talento en materia internacional o para sostener a Alberto Fernández y compensar con Guado de Pedro un premio Consuelo y además que no lo podía entregar totalmente bueno eso es la disputa no jurídica sino política digamos y donde se se logran ciertos acuerdos que obviamente en parte las dos partes tienen que ceder a algo ¿no? ahora todos coincidimos como decías Luis que ganó Cristina sí coincidimos en que el gobierno se robusteció con estos funcionarios porque ya fueron probados en otro momento es mejor es mejor el gabinete con estos funcionarios coincidimos que debilitó aún más la autoridad del presidente sí ahora la pregunta es Cristina Fernández de Kirchner salió fortalecida después de la carta del día viernes y después de haber puesto a sus soldados dentro del gobierno yo creo que sí o sea salió fortalecida en la interna en la interna del frente de todos hacia afuera recordemos que el jueves estábamos diciendo ganaba Alberto Fernández porque echaba a guardo de Pedro y parecía en esa foto que finalmente Alberto Fernández se había logrado imponer por primera vez en la gestión cosa que después vino la carta y desmoronó absolutamente todo ¿pero le va a sumar votos para noviembre? no, eso me parece que ni siquiera miran a noviembre ya está o sea si pueden achicar achicarán quizás pierdan incluso por más pero me parece que ya va a ser anecdótico lo que pase para el gobierno en noviembre que se está pensando en dos años hacia 2023 hoy te escuchaba con Vilouta Rosario que vos decías que es más fácil restañar la relación entre Cristina y Alberto que entre Alberto y Guado ¿es así? sí, es así es así porque Alberto Fernández lo cobijó a Guado es más cuando uno dice que es hombre de Cristina Alberto y en la discusión y Cristina lo dice en la carta en 2019 Cristina dice que Alberto dice que sea jefe de gabinete y es Cristina la que dice que no Alberto Fernández sintió en estos dos años que lo cobijó a Guado de Pedro son miles los viajes y encuentros que mantuvieron juntos que iban hablando y demás lo sintió como un golpe personal más de la política de Cristina la entiende porque entiende la jugada política de Cristina Alberto Fernández incluso ya estuvieron peleados mucho tiempo o sea eso saben que se discuten y que recomponen pero esto se quebró algo en lo personal esto de que no le avise ni siquiera dos minutos antes lo que fue la avanzada más crítica contra el gobierno de Alberto Fernández la dinámica la dinámica entre Cristina y Alberto se entiende que se puede recomponer y se recompone siempre que Alberto hace lo que ella quiere efectivamente ahí está me parece que es justísimo eso que estás diciendo lo cual fortalece a Cristina ante la pregunta de Juan en la interna del frente de todos la que sigue teniendo el poder pero también la constituye en la madre de la derrota pasada de hace dos domingos y de lo que va a pasar el 14 de noviembre ahora yo te voy a hacer una pregunta quizá algo relacionado con la filosofía o con la ética hoy vi y escuché la explicación de Aníbal Fernández con respecto a Julián Domínguez ahora este fin de semana obviamente estuvo circulando los videos de las cosas que decía Felipe Solá y Daniel Arroyo sobre Aníbal Fernández yo digo no confundir la efectividad con la política pero donde está el límite de lo que debe ser poder político con el cinismo porque a mi me desconcierta yo creo que se pueden hacer síntesis mejores obviamente la política y el poder no implica tener amigos pero bueno se pueden sintetizar buenos comportamientos y códigos no se digamos no se por eso probablemente nunca no probablemente no nunca voy a ser político porque no logro entenderlo a esta situación yo recuerdo la interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández las cosas que se dijeron hoy están en el mismo gabinete pues la política parece que funciona así o sea Rosario me va a correr con las frases que siempre me dicen el pragmatismo el pragmatismo ayer claro supongo que se unen como Alberto y Cristina se unen en pos de un bien superior a las peleas a las peleas personales o sea que era ganar en ese momento a Mauricio Macri y ellos dirán para reconstruir la Argentina para y todo lo que lo que sabemos supuestamente creemos que es pragmatismo para ir hacia un bien mejor que el personal que dejan las peleas de lado inclusive hoy en la jura Aníbal Fernández y Domínguez se abrazaron nos contó incluso Aníbal hoy en Casa Rosada que se reconciliaron un mes atrás que lo juntó Pignanelli en un gremio de mecánicos y se reconciliaron un mes atrás es la política es la política estúpido es la política por favor ya para profesores de educación física tenemos uno en cada bando ahora convengamos Luis que en su agenda Aníbal Fernández tenía claro lo que tenía que hacer como prioridad que era hablar con el gobernador Perotti y creo todos coincidimos hace semanas que la provincia de Santa Fe tenía que tener al lado el acompañamiento del resto del país y me parece que hoy apenas juró lo primero que hizo fue hablar con el gobernador de Santa Fe y me parece que está muy bien y es un funcionario que empieza a funcionar que era lo que quería Cristina después si cualquier cosa Aníbal Fernández pero que no tiene claro cuál es la acción no se lo puedes decir a mí me parece súper interesante que Omar Perotti quizá deje la actividad periodística que viene sosteniendo en los últimos tiempos que es describir lo que ya todos sabemos los que conocemos Rosario los que somos de la ciudad aparte de la descripción estaría buena la acción cuál es la política les recuerdo que tuvimos un ministro de seguridad de Omar Perotti que decía que se venía a Buenos Aires para que no lo cagaran a tiros en la ciudad de Rosario claro Marcelo Sainz ahora en 30 minutos luego de asumido Aníbal Fernández dejó en evidencia y expuso a Sabina Frédéric en una gestión de un año y nueve meses ¿no? sí yo creo que lo de Sabina Frédéric fue casi un capricho del sector progre de la coalición gobernante de poner a alguien que venía desde otro lugar y que iba a transformar a la seguridad en una cosa más filosófica eso la verdad que fue un fracaso estrepitoso claro porque los que explican los fenómenos que llevan a la inseguridad no son los que la pueden arreglar digamos claro esto lo que hace que queda bastante claro ahora le estamos dando la razón a Cristina funcionarios que no funcionan ¿no? pero claro mencionamos a Frédéric mencionamos a Cafiero que hacía rato que decíamos que era un jefe de gabinete que no funcionaba nosotros todos coincidíamos más allá después de lo que sucedió internamente todos coincidíamos el lunes en que tenía que haber cambios de gabinete sí claro todos estábamos de acuerdo no con el método este claro después sucedió todo lo que sucedió yo te diría que Cristina siempre fue detrás de la opinión pública la primera que se dio cuenta fue la opinión pública que empezó a castigar al gobierno por algo Alberto de 70 puntos imagen positiva empezó a caer después de que empezó a caer es decir después de que la gente se empezó a dar cuenta Cristina se empezó a dar cuenta y Cristina lo pone en una carta es decir que le estamos dando la razón a Cristina vos decís que sí a los encuestadores Cristina no a la opinión pública y los encuestadores hacemos el laburo de ir y preguntar a los demás lo que opinan yo creo que lo dijimos la semana pasada para mí Cristina adolece narcisismo personal y político o sea la carta es nada más que para intentar despegarse del fracaso de las elecciones y para decir yo no dije que era por otro lado a mí me parece un acto de egoísmo muy especial lo que hace Cristina Fernández claro de egoísmo mira yo el otro día presentamos una plaquita analizando eso la carta tiene 20 párrafos Luis el párrafo número 1 habla de yo el 2 habla de yo el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 yo el 11 habla de 1 pero también para referirse a sí misma el 2 el 13 y el 14 yo el 15 acá cambiará bocha habla de Biondi claro y adiviná de qué habla en el 16 17 18 19 y 20 de yo bueno tiene un yo fuerte no está bien pero lo que yo siempre me pregunto es en qué medida los problemas que tenemos los argentinos corresponden a cosas ideológicas o partidarias o a los problemas de estructura psicopatológica que tienen las personas que habitan el poder yo siempre tengo mucho cuidado porque vos sos profesional y yo ejerzo ilegalmente claro o sea los diagnósticos a distancia no son válidos yo le pego fuerte y al medio se lo conté a Luis la vez pasada lo que opina Freud de lo que se llama los análisis psicoanalíticamente silvestres o salvajes según la traducción pero esa es tu prudencia porque vos sos un profesional yo le pego fuerte y al medio y discutamos tiene que estar en situación clínica entiendo porque hay mucho ya se hizo del otro lado todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo yo creo que también y más aunque suene una terminología psicológica lo que vos estás haciendo es políticamente poner esto que decimos que es narcisismo que es egoísmo que es autorreferirse todo el tiempo hoy era la única persona que no estaba de la coalición porque estaba Máximo Sergio Massa Sergio Massa gobernadores gobernadores o presenciales o por su y no estaba la vicepresidenta yo escuchaba creo que también con ustedes cuando vos hablás con Viruta la discusión de que tenía que haber habido una foto entre Alberto y Cristina de estas últimas horas como para bajar el tono la habían prometido no sé Rosario que dice no la verdad que no y si aparece la foto también vamos a decir que es una foto armada montada claro montada me parece que son honestos los dos en mantener la discusión o sea la foto quizás hubiese sido o iba a ser la reunión que seguramente conoceremos si se da en los próximos días con Martín Guzmán y no sé con el presidente ya no sé en campaña que pasará el 10 de octubre arranca la campaña de vuelta quizás encuentran un acto en donde mostrarse pero no veo que ninguno de los dos digan vamos a armar una foto para mostrarnos para que esté todo bien porque no se hablan Rosario y Luis y Campo y todos los dos equipos digo alguien explica o alguien se puede explicar por qué no se tocó nadie del área económica ese es el punto digo porque porque digo asumido ya el nuevo gabinete reforzadas áreas que ni imaginábamos que iban a reforzar o a modificar digo el 50% de la gente votó con el bolsillo o el 60% quizás porque a Cristina no le parece no está bien pero no es algo de parecer o no me parece que quedó claro este fin de semana de quién va a manejar la economía y si Guzmán le da recibe las órdenes de Cristina ya no va a haber un conflicto ahí aquella llamada que la propia presidenta en el párrafo 11 que empezaba con yo no es ahí pero digo lo llamó a Guzmán y Guzmán le dijo no es con vos la cosa claro a mí me parece que más que la cuestión económica ¿se acuerdan que se decía que después de las elecciones Jorge Asís lo insistió mucho se iban a crear dos grandes megaministerios el de producción economía industria y el de trabajo cuestiones sociales y previsionales hasta ahora no habría no aparece esta idea nada por lo cual en los motivos que llevaron como preguntaba a Taglia recién a que la gente votase yo creo que no solo es la economía creo que es un gran combo coronado por el Olivosgate y el Vacunagate que llegó a decir che hay como un límite no aparece abordado hasta este momento de paso ¿dónde están los contratos con el resto? los contratos con las otras empresas con Cancino con Johnson & Johnson y demás viste que nos vamos olvidando cerca de las seis y media de la tarde me informaban que fue ratificada Cecilia Nicolini como asesora presidencial supongo que por el aval del presidente que considera que fue una buena gestión en materia de vacunas porque viste que también y eso me hago cargo de la responsabilidad por ahí pendulamos en la información estamos hablando todo el tiempo variante delta variante delta la impresión que hay es que no gracias a Dios no estalló en términos de lo que se esperaba ya está digo el tema de la variante ¿qué dicen? incluso hoy habló Juan Manzur que me parece que le vamos a tener que prestar atención sobre todo por su profesión habló y dijo que en los próximos días podría haber algunas liberaciones o sea hay que ver si tiene que ver con las fronteras qué es lo que sucede pero dijo que habría algunas liberaciones con respecto a la variante delta que no terminó de estallar ¿qué de la vida del comité de expertos? bueno se juntaron con Alberto Fernández el día recordemos el día de la veda Alberto Fernández les agradeció les hizo un asado en la quinta en la quinta de olivos recordás el día de la veda electoral un cierre de fin de ciclo 10 días atrás se terminó todo un éxito fueron en la administración de la cuarentena fundamentalmente bueno yo creo que ese es uno de los motivos también por los que el resultado electoral fue que me parece que me parece que el componente de la cuarentena eterna la dureza y sobre todo el digo esto y hago exactamente lo contrario provocó también este voto me da la impresión ¿no incidió más el digo esto y hago otra cosa que el plan de vacunación? ahí Giacobbe tiene que hablar me parece para mí incidió más una foto que demostraba que el presidente hacía lo contrario de lo que le indicaba la gente que tenía que hacer que el plan de vacunación que te guste o no podría haber tenido a esta altura el 70% con el esquema completo con la segunda dosis pero me parece que una foto o ir en sentido contrario a lo que se le decía a la gente y si no sos un imbécil me parece que yo revisaba datos para atrás y me daba cuenta de que en octubre noviembre del año pasado ya estaban 28 30 31 puntos la cantidad de gente a nivel nacional que quería que el gobierno ganara las elecciones y el resto era todo de gente que quería que perdiera las elecciones de modo tal que los números están construidos hace mucho me parece que ese Alberto que picó 70 puntos de imagen positiva se desconectó de los problemas económicos al mes de la pandemia ahí hay una gran caída después se desconectó de los problemas psicológicos que traía en el cierre y demás ahí hubo otra gran caída y ahí ya la cosa se cocinó y no se movió mucho más es decir si la foto no hubiera cambiado el resultado de las elecciones antes de la foto antes del vacunatorio VIP antes digo esta situación si vos la ves para atrás de una encuesta o de una metodología que acertó las elecciones vos mirás para atrás y está construida a medida del año pasado lo que pasa que a veces se malinterpreta primero está el dicho ese de que una imagen vale más que mil palabras lo cual no es así porque lo cognitivo y lo emocional están siempre no hay una dominancia de uno y otro es según los grupos sociales la cultura la formación la memoria una cosa es el que vio la foto si pero yo creo yo creo algo y siento la tranquilidad de haberse lo preguntado muchas veces a varios entrevistados incluso diciendo por qué preguntar siempre lo mismo en un país con 50% de pobreza 50% de inflación con una inseguridad tremenda que no es solo lo que pasa en la ciudad de Rosario y demás a alguien se le ocurre que ese gobierno que está bajo el paraguas de la pandemia podía sacar una buena elección pero mucha gente creyó que sí Luis pero eso es una cosa porque creímos y me hago cargo también y otra cosa es pero ya no es la foto es el clima digamos si lo coronas Carlos con la foto con el con el vacuna gate con la llegada de vacunas ocho meses más tarde diciendo blanco hace ocho meses y negro sin ponerte colorado Luis yo eso lo discutí estoy cansado de discutirlo porque por ejemplo y no sé si lo hablé con ustedes cuando felizmente volvimos a la democracia en el 83 gana el doctor Raúl Alfonsín le gana a Luder ¿cuál era la causa de por qué perdió el peronismo? dicho por algunos propios y otros extraños el cajón de Herminio eso es una leyenda la elección estaba perdida de antemano fue Julio Aurelio el querido filado y maestro de muchos de los encuestadores que fue con Antonio Cafiero a verlo a Luder y le dijo que perdía tres, cuatro días antes de la selección y le dijo el peronismo nunca ha perdido le contestó Luder ya me considero presidente y perdió lo que pasa es que tal vez no se tuvo en cuenta la foto en Olivos o el vacunatorio VIP porque previo a esto hubo en la historia reciente de muchos candidatos hubo muchos ejemplos como eso que no influyeron en los resultados electorales entonces por ahí siempre se prioriza en el análisis la economía y se deja de lado estas cuestiones y creo que además también creo que además también hay un efecto emocional de toda la pandemia que no se terminó midiendo es verdad hay un fin el tema es si la economía hubiese funcionado quizás la foto no perjudicaba el voto o sea uno se banca mucho más cuando está bien económicamente yo sostengo eso yo sostengo eso Rosario sostengo que los argentinos no nos importa la corrupción no nos importa el avasallamiento de las instituciones la justicia ni nada de nuestra queja sofisticada cuando en realidad lo que nos importa es lo económico si estamos bien en términos económicos nos comemos cualquiera pero ¿esto es solo argentino Jorge? ¿cómo? ¿es solo un fenómeno argentino? yo creo que me parece que es un fenómeno un poco más amplio bueno yo podría opinar estimando digamos solamente estimando bueno acordate lo que le ponían a con los resultados de electorales en el mundo creo que podés avalar que es la economía es la economía es la economía pero en un sentido amplio no es la macroeconomía solamente es un bienestar es una cosa no anda a explicarlo a la gente que está mal con el bolsillo pero está bien la macro no 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 por eso bueno bueno pero es por eso yo coincido con vos pero bajo que milagro iba a funcionar bien la economía si estuvimos un año cerrados sin vacunas y la gente muriendo ¿cómo iba a funcionar bien la economía? no hay forma la representación mental que el presidente tiene de la realidad y lo acaba de decir hoy el país está creciendo pero no llega a la velocidad que algunos argentinos lo dijo que es el 70% quiere ¿me entendés? y de vuelta gritando a mí me impacta mucho la forma que tiene Alberto Fernández hoy lo volví a ver así con el dedo ¿viste cuando grita? ¿por qué? ¿crees que te diga cuando grita? pero digo no hay nadie de verdad al lado de él que le pueda decir no es el momento es un tono la verdad que me sorprende profundamente el tono que usaste no hay nadie al lado de él yo te respondo dejamos hacer este análisis y me corrigen si me estoy equivocando pero Alberto empieza a levantar la voz en los discursos después del primer aplauso es una de esas lo que tienen que que no lo aplaudan que aflojar claro solo se aplaude lo que vos decís tiene la explicación emocional eso está bien está bien es como un estímulo que te levanta la adrenalina se olvidan de que están en un lugar sí con gente próxima pero que se está transmitiendo por todos los canales de televisión donde el levantar la voz inclusive a lo mejor yo en este mismo momento suena feo en quien está mirando sí a mí le damos ya en un ratito se tienen que ir me parece que volviendo al comienzo en vez de que ganó Cristina le torció el brazo a Alberto Fernández hacia adentro queda empoderada Cristina Fernández queda debilitado el presidente de la nación es cierto que algunos nombres que aparecen allí lucen como un poco más ejecutivos a la hora de administrar la crisis mi pregunta es ¿hay modo de con estos cambios y con los anuncios que van a empezar a hacer a esa hora dar vuelta a las elecciones y voy a contestar lo que no solemos hacer no sé no tengo idea me he perdido no sabes pero en principio te diría que es más el achicar diferencias digamos que el revertir pero no sé lo seguimos debatiendo mañana y de paso le mandamos un saludo a Canosa que como está le mandamos un saludo y vos tenés que saludar a un chico que lo espera mañana así es quiero mandarle queremos todos mandar un beso a Jeremías que nos ve de Corrientes Capital todos los días mañana va a ser intervenido quirúrgicamente así que le mandamos un beso para el beso para Jeremías y Viviana volve pronto fue abducida por extraterrestres pero enseguida la devuelven y a todos los novios porque hoy es el día del novio creo que es el día de los jubilados de los novios no me llegó ningún mensaje Jacob de todos los novios de ninguno de los novios a mí me llegó pero porque me están jubilando no es el día de los novios de los jubilados de los perfumistas y hay otro más que no me acuerdo cuál es día nacional del caballo ¿por qué me mirás a mí con eso? che, por favor no, Bataglia está casado ¿Carlito estás de novio? no ajá mentira bueno bueno está con la pena cruzada papá, papá ¿qué, qué? ¿mandaste mensaje hoy Carlitos? varios decíle contale a la gente no, del novio si mandé mensaje claro ¿a quién? saludando diciendo feliz día ¿un novio con un jubilado? no, no ¿un novio con un jubilado? no sé ¿te acobestás de novio? yo estoy de novio apá no sabía eso feliz día ¿cuánto hace? y unos meses no podés dar fecha no tenés un bolón que hay un entrecruzamiento de datos terrible cae esa escoba y a Juan no le preguntes porque no está no, no la conocemos ¿y cuándo la vamos a conocer? y no sé cuando quiera salir al aire la traemos acá y la hacemos de goma hacemos todo un pase cargándola gran profesión está estudiando profesión estudiando ella es especialista en recursos humanos y está estudiando psicología ¿edad? ¿edad? 38 bueno Luis te despedimos para un poco capolongo para que se viene lo mejor tengo que ir a ver a mi novia que quieren llevar los técnicos no, Juan está casado así que no, ¿no? yo estoy casado está muy bien está muy bien está casado también me equivoco muy prolijo ¿y a Gerdy? ni un mensaje pero están a tiempo ¿se olvidaron o no? yo creí que sí pero no se ve que no bueno quizás están esperando la puerta del canal ah, pues bueno, no tiene límite no, cualquier le estoy reclamando le estoy reclamando bueno, nos vamos a ir ya está sentada Margarita Stolbizer ahora sí candidata a diputada nacional de Juntos en la provincia hola Margarita hola ¿qué tal? buenas noches escuchen esto ¿cuántos años hace que estás casada? uy, un montón 36 36 años que está casada una vez le invité a Debo ya que yo que iba a ver de política y le empecé a preguntar esto, cómo iba a mí me encantan estas historias como la de Margarita de 36 años casado así que ahí estamos bueno, feliz día a los novios a los jubilados a los perfumistas y a los que quieran saludar gracias Luis hasta luego